Al menos unos 100 hinchas están presentes acá en el estadio Lía Figueroa Brander con mucho entusiasmo. Oiga, el jefe de comunicaciones de Chimbarongo Fútbol Club, casi jefe de barra, alentando también a su hinchada y alentando a sus jugadores que han sido presentados. Con 9 años recién de historia, el conjunto de Chimbarongo Fútbol Club. Estos son los 11 escogidos, la oncena o el onceno, como diría el Trova, para enfrentar a la Universidad de Chile. Duelo histórico para Chimbarongo Fútbol Club que arranca con el 25, portero Tomás López. Línea de 4 en defensa por el sector derecho, el número 21 para Benjamín Herrera. Dupla de zagueros centrales, 5 para Juan Pérez, el número 14 Brian Rossell. Y cierra la línea defensiva por el sector izquierdo, el 19 Alexander del Río. Tres hombres para el medio campo, 6 Cristian Enríquez, el 8 el capitán José Meneses y el número 24 Elías Caro y tres hombres en punta. Se la juega con todo el técnico Rodrigo Quesada, el 11 para Mauricio San Martín. El número 15, este no es el de la defensa que jugó en la Católica, alcanza de nombre solamente Mauricio Centeno y el número 23 Benjamín Galás. Cierran la oncena de Chimbarongo Fútbol Club. La pasión del fútbol en directo por ADN Deportes, 91.7 sigue el técnico, cambia línea de 5. Tú sabes que apostar, los partidos hablan por sí solos, apuesta en vivo por streaming, en polla experto y haz la diferencia. Establecemos también a esta hora una ronda de Copa Chile para saber de detalles, de resultados, de partidos que se van a jugar y otros que están en desarrollo. Por ejemplo, a esta hora, en Limachi, los saludamos a nuestro querido Pato Barrera, grillo del gol. Sorpresa, querido Víctor Cruces, en el desemplazo del primer tiempo, lo está ganando Deportes, Limachi, el equipo de tercera, a Palestino por un tanto a cero, con gol en los 20 de Alexis Villarroel. Remate de Zamora, dar el vertical, rebote le queda a Villarroel, le empuja, nada que hacer Gonzalo Collao y Alexis Villarroel en los 20, anota el 1 a 0 favorable al cuadro de Deportes, el Limachi ante el representante chileno en Copa Sudamericana, Palestino, que tiene varios nombres de titulares en cancha, como Cristian Suárez, Agustín Faría, Jonathan Benítez, Bruno Bartichotto, Brian Béjar, en el 11, titular también Ariel Martínez. Lo gana Deportes, Limachi, el equipo de Víctor Riveros, cerca de mil personas, en el Nicolás Chaguán Nazar, por los octavos de final, fase regional, zona centro-norte, gana Deportes, Limachi, 1 a 0, con gol de Alexis Villarroel, con arbitraje de Juan Laraluco, sorpresa del Nicolás Chaguán, gana Limachi, 1 a 0 a Palestino. El patro nos contaba de la sorpresa, a que supone esta hora el partido de Limachi con el conjunto de Palestino, y además, Andrés, una serie de resultados, uno ya sabido, de un total de 12 partidos para esta jornada de domingo. La victoria de Magallanes, 6 a 0, ante Ferroviario Comercial de Las Cabras, en el San Vicente de Tahuatagua, dos goles de Felipe Cadenazzi, dos goles de Manuel Vicuña, uno de Andrés Zouper, y uno de Alonso Barría. Los partidos que están en el descanso, que comenzaban a jugarse a las 3 de la tarde. Comunal Cabrero está perdiendo 1 a 0 con Ñublense, gol de Andrés Vilches en el minuto 32. Está ganando Recoleta, 2 a 1 a Audax Italiano, Ojeda y Carvajal para Recoleta, Achen para el conjunto de Audax Italiano. Teniente Merino en Concepción está perdiendo 2 a 0 ante Huachipato, Huanca y Claudio Torres. Y está ganando San Luis de Quillota en el Valle de la Concagua, 1 a 0 a San Felipe, gol de Kenan, Sepúlveda, a las 4 de la tarde, además del partido de la U, frente a Chimbarongo. Van a jugar en Río Bueno, gol y gol ante Deportes Temuco, Unión Bellavista frente al conjunto de Cobresal, eso en Punitaki, a las 5 de la tarde van a jugar Colchagua y Unión Española en San Fernando, en Calama, Eléctrico, Refinería frente a Antofagasta, ya a las 18.30, Santiago City frente a Colo Colo, dos partidos para mañana y uno para el diércoles. Un equipo que moja la camiseta, escuchas a la banda de ADN Deportes 91.7, queremos que se vaya la contaminación y que no vuelva, pero cuando la comida va y vuelve, Antiax comprimidos masticables, Antiax combate la acidez del Laboratorio Zaval. Se escucha impecable, maravilloso ambiente hasta ahora en Valparaíso, con equipos al campo de juego, trovador. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vinieron, se vinieron, se vinieron, se ven al terreno de juego, al engramado que está perfecto, el estadio Lías Figueroa, será testigo de este partido, válido por octavo de final de la Copa Chile, está Chimbarongo, el conjunto local que saluda, se hinchaba absolutamente de verde, con vivos blancos, y la diversidad de Chile, contenida alternativa de rojo, con vivos azules, el romántico viajero, salen los árbitros también, Matías Quigas, será el juez principal del partido, la antigua, de negro a todos, Alejandro Molina, el primer asistente, José Retamal, el segundo, cuarto árbitro, ahí está Mauricio Burgos, se van a saludar los protagonistas, ya están los elementos en el campo, inolvidable momento, para el conjunto de Chimbarongo, y la Universidad de Chile, quiere seguir avanzando, en esta Copa Chile. Un estilo único, escuchas a la banda, de ADN Deportes, esta vuelta a clases, tener mundo, se celebra, cámbiate a la internet, figura más rápida, de todo Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos, en tu mundo, punto CL, mundo tecnología, al alcance de todos. Bueno, hay todo un lío, tras el partido de Villarreal, con el Real Madrid, y lo que dijo, o no le dijo, Baena a Valverde, lo que podemos decir, que incluso a esta hora, se han presentado, denuncias a nivel de policía nacional, tras el acto ocurrido ayer, en la zona del vestuario, entre el futbolista uruguayo, y además, Baena, el jugador Alex, del Villarreal, y que sabemos, respecto a esta, accidentada semana, y fin de semana, de quien busca la chaqueta verde, en el golf, en el máster de Augusta, con los chilenos. Que Mito Pereira, en Bogunáguila, en el hoyo 13, y que Joaquín Nieman, en lo que es la última ronda, dos verdes, en los primeros cuatro hoyos, de su participación, en la ronda final. Nieman está noveno, con 214 golpes, y el 74, en la última ronda, mientras que, Mito Pereira, está entreverado, en la parte de los 40, del lugar 44, finalmente, para el otro crédito, del golfo nacional. Y estaremos muy pendientes, además, Andrés, se está jugando un clásico, muy especial, hoy, en una ciudad, muy futbolera, pero que en el último, tiempo, ha tenido muchísimos, inconvenientes de seguridad, y han habido incidentes, en la previa del partido, entre Newell, Sol Boyce, y Rosario Central. Se están jugando, 20 minutos del primer tiempo, están empatando, en el parque de la independencia, en el estadio, Marcelo Bielsa, 0-0, la lepra, y el canalla. Y el evento deportivo, más grande de nuestra historia, está cada vez más cerca, y el equipo de ADN, toma el micrófono, y te cuenta el camino, a Santiago 2023, en la voz de los Panamericanos. Cada sábado y domingo, a las 20 horas, ponte la camiseta, sube la radio, y acompáñanos, en esta media hora, de datos e información, por ADN, Official Provider, de Santiago 2023. Saludos a los capitanes, Jan, pero, dinos algo, Gose, alguna palabra, o lo que te dejó ayer, el partido de la Católica, que estuvo, estuvo nada, de quedar fuera de la Copa, y hoy, la crítica es al momento, que vive el equipo, del cuestionado Ariel Holland. Claro, uno como que, a ver, hace análisis, del contexto general, que sea en este tipo de campeonato, en donde, puede pasar, que equipos, que en el papel, son menores, te compliquen mucho, y tiene que ver, porque, lo decía yo en la previa, creo que cuando, los primeros minutos, te determinan demasiado, con este tipo de equipo, el devenir del partido, a ver, siento que Católica, en la generalidad, fue superior, a lo mejor no lo tradujo, en la contundencia que debía, y producto de aquello, se te va complicando, un partido calas clara, y en el papel, debería ganar, por otro lado, tiene a un Deportes Colina, que me parece, que estuvo a la altura del partido, que fue muy riguroso, prácticamente, en todos los estamentos, del partido, hizo todos los méritos, como para quedarse, con la victoria, desde sus capacidades, desde sus virtudes, desde su limitación, hizo todo, ahora pasa que, con este tipo de jugadores, como San Pedro, tú no puedes, dejar estar, ni siquiera, en los descuentos, porque tienen esta jerarquía, que en cualquier momento, te cambia el partido, este tipo de situaciones, son, para los clubes grandes, quedar eliminado, con un club como, como Colina, es determinante, yo siento que, si es que hubiese quedado eliminado, otras cosas hubiesen sucedido, más allá de hoy día mismo, vemos que, va a pasar esto, pero en general, es un llamado de alerta, para todos los demás equipos, de una o dos divisiones, que están encima. Bueno, lo decíamos ayer en la Florida, en eso que termina diciendo Voce, creemos que hoy, si Colina le ganaba la serie, la Católica, Ariel Holler, no seguía siendo el técnico de la UCED, a ver, yo no sé si, ¿no sabe lo que sumaba, el momento futbolístico del equipo, y le sumaba a las sudamericanas? Yo creo que, no era solo Colina, era uno más. Sí, y yo entiendo, yo entiendo que a veces, este tipo de situaciones, en general, en el mundo, como que, producen cosas, que normalmente, antes no producían, pero, Católica está ahí, está tiro cañón, está peleando un torneo, yo no me imagino, independiente, de lo traumático, que debe ser, que ha eliminado, el de Copa Chile, con un rival, de dos o tres divisiones menores, no me imaginaba, ese escenario para Católica, sí me imaginaba, un escenario, y me imagino, un escenario, de mucho autoanálisis. Minuto de silencio, por la muerte, del sargento mayor, Daniel Palma, recordemos que, poco más de 25 días, han perdido la vida, y han sido asesinados, tres carabineros, en nuestro país. Solo voy a decir, que uno siempre, cuando está en el estadio, en la radio, critica estos momentos, desde el punto de vista, de nuestros recintos deportivos, que hoy fue, conmovedor, y emocionante, el minuto de silencio, como tal minuto de silencio, en la antesala, del partido del Liverpool, y el Arsenal, por las 97 víctimas fatales, en la previa, de un partido del Liverpool. Hoy día, era el, se cumplía fecha. Los 97, que son recordados, en la historia, del Liverpool, simpatizantes, que en la previa, de un partido de FA Cup, perdió la vida, en una tragedia, en un estadio inglés. Bueno, esta es la fiesta, esto es el fútbol, con ustedes también, nos contaban, y nos reportaban, con gestión vehicular, ruta 68, en el regreso, a la región metropolitana, estamos con ustedes también, a través de nuestras cuentas, en redes sociales, pero bueno, si no tienen la señal de la radio, si no está cerca de la radio, está nuestro canal de YouTube, Andrés, y también la cuenta de Facebook, con el relato de Alberto López, para seguir, Bambino, el minuto a minuto, de la Copa Chile. Muy bien, señoras y señores, las cuatro de la tarde, con dos minutos, Copa Chile, Estadio Lías, Figueroa, Chimbarongo, Fútbol Club, Universidad de Chile, ya está con un grito en la voz, el trovador del gol, que hay de nuevo viejo, Alberto Jesús López, ¿Cómo te va, Bambi? Un abrazo. Qué grande, señoras y señores, esto va a arrancar, pito a la boca, pito a la boca, comenzó, comenzó, comenzó a rodar la brotita, en el gramado, y está perfecto, el área Figueroa, ya está jugando por Copa Chile, Chimbarongo, Fútbol Club, y la Universidad de Chile, al ritmo de la banda de ADN. 90 minutos de fama, escuchas ADN, número uno en deportes, relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. Desde el fondo, va saliendo el romántico, Bejerra va tocando sal, y apertura por la banda zurda, la tira el celo, que viene a deportivo a este celo, celo Morales la va, tocando en corta, buscando y encontrando ahora Mateo, Mateo nuevamente para el celo Morales, más atrás ahora contiene con Cristóbal Campos, Bejerra va saliendo el goleiro, el número uno, apertura por la banda derecha, desahogando con Chonaldía, acá está el cachorro, tocando la brota, pasa atrás ahora con Matías al línea, lindo clima, lindo ambiente, linda tarde, aquí en Valparaíso, Puerto Principal, y viene la U, sector de la zurda, cargando la pelotita, acá se viene con todo Mateo, levanta la brota, levanta la pelota, cambia de frente, que no resulta, porque se va cruzando, Herías Caro, la pelota va de un lado a otro, la tiene otra vez el romántico, Bejerra mediante el celo Morales, el celo más atrás ahora, desahogando con Lucho Casanova, va saliendo el fondo del romántico viajero, Copa Chile por ADN número uno en deportes, revolque extrema, rentabilizan su negocio, compra un treback, el revolque más liviano del mercado, pues lo estará acá desde el fondo, va reponiendo Chimbarón, con la tiene Alexander Dorrillero, va tocando más atrás ahora, cuanto más López, López va centralizando el cuero, no, la va tocando ahora para Brian Rossell, que ahí está, y pasa muy bien, la equivocación de la salida, buscaba Herrera, la brota se pierde fuera del terreno de juego, hay lateral, que le pertenece al romántico viajero, respiro del partido, llega a este lateral, con los premios en efectivo de pinturas, y adhesivos, Blanco, lo va a tener en el león, lo va a salir rápidamente, acá está Cordero, viene Renato, Renato, sector de la surda, buscando la aparición del Nico, guerra línea de fondo, cercano al banderín del Cordero, es un tanto distante, pero había Opsay, ahí estaba la bandera en alto, de parte del señor José Retamal, Leo Moura, cuando iba jugando muy bien, habilitado, Nico Guerra, por el sector izquierdo de la cancha, va, y obviamente bandera arriba, nada que hacer, sale jugando ya, el portero Tomás López, para Chimbarongo Football Club. La Copa Chile, se escucha con más pasión, en ADN Deportes, 91.7, saludos para los amigos de Arica, 95.3, en Coyhaique, 105.1, en Antofagasta, 88.9, y en Punta Arenas, 93.5, la va atendiendo por el sector de la derecha, por esa punta, por la mano de la derecha, Jonathan Andía, cruzando la frontera, buscando la presión, ahora de Cristiano, el chorri palacio, viene el chorri, le va centralizando, el chorri, le va tocando rápidamente, ahora para Poblete, dentro de la área, viene el pase, el golpe de cabeza, surge del fondo, surge del fondo Benjamín, Benjamín Herrera, Herrera, le va sacando, de mala manera, porque lo va recuperando, nuevamente Universidad de Chile, mediante el cachorro, acá viene Andía, Andía, le va tocándonos, se juega la personal, sector de la derecha, autopasa de por medio, que viene Andía, línea de fondo, va a sacar al centro, lo derribaron, aterrizaje por Soso, simplemente se cayó, no fue falta, ahí saque de meta, saque de fondo, saque de goleiro, que le pertenece al conjunto, de Chimbarongo, la pasión del fútbol en directo, por ADN Deportes, 91.7, encuentra todo lo necesario, para tu jardín, en el especial, Jardín de Easy, Trova, si, oye si, un par de apuntes, si ustedes miran, hacia el sector, sur oriente del estadio, estamos mirando, hay un pequeño agujero, en la reja que divide, la tribuna, conocida acá como, la tribuna Andes, o del sector de Alejo Barrios, con la galería, de la Universidad de Chile, y durante los últimos minutos, se han pasado algunos hinchas, y no hay nadie, no hay personal de seguridad, parece que, este partido, claro, la organización es de Chimbarongo, pero, se puede haber subestimado, la cantidad de gente, Asadi Carrerón, Asadi el primero, Asadi dentro del área, el disparo, y el portero notable, estuvo el goleiro, el guardián, señoras y señores, Tomás, Tomás López, muy bien, ante la corrida memorable, de parte de Lucas, Asadi, que se venía contado, quieren bajarme, no saben como hacer, decía, Asadi, remate muy recto, estaba bien ubicado, el portero, Leo, justamente, porque de mirada de cancha, Tomás López, y la pelota avanza por el sector izquierdo, se centraliza, le pega, pero, atento, Tomás López recibe esa pelota, chanchita en las manos, y sale jugando Chimbarongo. Viene Chimbarongo, por la mano de la derecha, acá viene con todo Centeno, a ver qué hace Moguricho Centeno, le va tocando más atrás, ahora con Benjamín Herrera, Herrera, de porción por gentileza, triangulación imperfecta, le va teniendo Casanova, que se lanza como un tigre, hacia la pelota, apertura por la mano derecha, para Jonathan Andía, levanta la vista, acá está Jonathan Andía, la briga, la esconde, nos cuenta también, porque Universidad de Chile, informa el brazalete, disculpa Tigre, porque venía la U, venía la U, pero hay obsahar, y ahora sí Tigre querido, dale. Y Andrés, nos cuenta también, la información que entrega la U, y que también la tenía Leo Mora, respecto al brazalete negro, de los futbolistas azules. Sí, en homenaje al carabinero Daniel Palma, fanático de la Universidad de Chile, quien perdió la vida, cumpliendo con su deber, y muestran su sentimiento de pésame, a las familias cercanas, y a toda la institución de carabineros de Chile, por eso, en la cinta negra, que tiene la Universidad de Chile, en su camiseta. Me tocó ver ahí, fue una especie de arenga, entre los carabineros, cuando estaban acá, recibiendo instrucciones, de su mayor, ¿no es cierto? Claro, estuve estacionado ahí, mirando, fue una arenga prácticamente, instrucciones varias, para lo que iba a ser este partido, pero fue una arenga, de verdad, justamente haciendo alusión, a lo ocurrido, en los últimos días, que ha sido muy, pero muy triste, así que fue una arenga, por parte de carabineros, también la previa, de este partido, emotivo, emotivo lo que se vivió, la va teniendo la escuadra de Chimbarongo, viene Herrera, Herrera la va tocando más atrás, ahora con Brian Russell, tocando el fondo del conjunto, de Chimbarongo. Marcamos también, lo que está ocurriendo, con Alexis Sánchez, a esta hora, en la Ligue 1 de Francia. Se está jugando el partido, en el segundo tiempo, 15 minutos del segundo tiempo, sigue ganando el Marsella, o sea, sigue empatando el Marsella, 0 a 0, por la Liga de Francia. Saludos para la limusina, que conduce Víctor, a esta hora, rumbo al Monumental, y que lleva, a Leo Burgueño. El señor va escuchando, en su limusina, transportando un rostro, como Leo Burgueño, camino al Monumental. Qué nivel, abrazo. Si las deudas te tienen, sin aliento, respira, porque con pinturas y adhesivos, Blanco, problema solucionado, por la compra de sus pinturas, o adhesivos, participa por premios, desde 100 mil, hasta un millón de pesos, Trova, en efectivo. Muy bien, impresionante, y hay córner, lanzamiento de esquina, Petrobras, que se va cumpliendo, para el romántico, viajero, viene el celo, intenta Morales, acá está Casanova, dentro del área, Saldivia, llega primero, que el arquero, el arquero se barre, y había Opsay, otra vez, otra vez, Opsay, claro, José Retamal, levanta la bandera, 0 por 0, está el partido, 0 por 0, indica, un placar desde el fondo, repone Chimbarongo FC. Si el equipo está con confianza, es porque viaja con Hyundai, camiones y buses, con garantía, sin límite de kilometraje, cotiza en Hyundai, camiones y buses, punto CL. ¿Cómo va? Señor, ¿te gustaría saber, cómo va el gol y gol? Cantaría. El gol y gol, partido de Copa Chile, y nos cuenta de inmediato, Andrés Vargas. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Desde Río Bueno, de la provincia del Ranco, informamos a esta hora, que ya comenzó el fútbol, acá en el estadio Bicentenario, de la ciudad de Río Bueno, entre el equipo local, gol y gol de Ivánco, y el equipo visitante, Portes de Buco, por octavos de final, de la Copa Chile, partido único. Estamos ya, con el estadio lleno, capacidad completa, con hinchas locales, sigue llegando público, a esta hora, al Bicentenario de Río Bueno, mucha gente, presenciando este partido, debido a que es el primero, que se juega en esta cancha, de Copa Chile, Easy 2023, un par de minutos recién, de la primera fracción, partido parejo, es lo que pasa, en este momento, acá en la capital, o en la ciudad de Río Bueno, de la zona, de la provincia del Ranco, saludos muchachos, seguiremos informando, para DN Deportes, desde Río Bueno. y en ocho minutos del primer tiempo, en Punitaqui, Unión Bellavista, cero, cobres al cero. En abril, Petrobras tiene descuentos, que te van a mover la aguja, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Cumplió su sueño ahí, el hincha chimbarongo, ver justamente jugar, frente a la Universidad de Chile, a su equipo, la va teniendo el conjunto, de la Universidad de Chile, se está en izquierdo. Sí señor, acá viene tal cual, estaban pero emocionadísimos, sacando fotografías, videos, y lo decía muy bien, Gonzalo, ahí el personal de jefe de prensa, también arengando, y acá viene el envío, dentro del área, golpe de cabeza, defensiva, la va sacando, la va despejando, el conjunto de chimbarongo y córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento del rincón, que le pertenece al conjunto, de la Universidad de Chile, es córner, tiro de escantillo, Petrobras. Primero, segundo palo, tiro de esquina, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Ya voy con voces, cero por cero, cero por cero, cero por cero, indica el marcador, contra la banda de ADN, contra la pasión que lleva dentro, 8 con 15, el envío que viene, primer para golpe de cabeza, queda flotando la pelota, dentro del área, quería salir, viene el remate de Casanova, queda flotando también el esférico, porque da varios rebotes, se va cruzando, deja, viene Herrera, la banda al córner, de urgencia, de emergencia, otra vez, lanzamiento de esquina, lanzamiento del rincón, Petrobras. Abierto o cerrado, tiro de esquina, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. La pelota es de la U, señoras y señores, en estos primeros minutos, nueve llevamos del primer tiempo, el envío que va arriba, primer palo, golpe de cabeza, ha pasado, cabezazo, palo, gol, guerra, gol, 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 grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, la pelota quería entrar, como de lugar, la empujaban y la empujaban, los jugadores de la Universidad de Chile, hacia el arco que defiende, el arquero de Chimbarongo, Tomás López, venía con todo Saldivia, la pelota se estrella, en el tubo de la mano izquierda, el portal que defiende López, y le queda servida en bandeja de plata, a guerra, nadie lo marcaba, tuvo la libertad para conversar con el esférico, para elegir el lugar, en el área chica, nos gana el romántico viajero, nueve minutos de este primer tiempo, cero para Chimbarongo, uno por Universidad de Chile, celebra el León, el Buya, el romántico viajero, guerra, guerra dijo presente, aquí en Valparaíso, no diga gol, diga golazo Hyundai, camiones y buses, para todo y para todos, golazo por ADN, número uno en deportes, y muy bien ejecutado por Lucas Asabi, se tiró de esquina, rebota en el área chica justamente, pero aprovecha Nicolás Guerra, para pegarle esa pelota, nada que hacer el portero de Chimbarongo, gana el romántico viajero, acá en Valparaíso. Y lo decíamos, Joan Andrés Bosoyur, la U era más, tenía más la pelotita, la pelota era azul, a pesar que la U juega de rojo, uno a cero ya. Sí, Trova, ya era cosa de tiempo, la U tenía prácticamente sitiado a Chimbarongo, Chimbarongo se metió atrás, no por una decisión propia, sino porque finalmente la U lo lleva a jugar, en esa zona de la cancha, normalmente Chimbarongo cuando tiene el espacio, sale a buscar a la U arriba, su defensa se para en tres cuartos, pero los hombres que están picando los espacios de la U, le están causando problemas, un Asadi muy movedizo los primeros minutos, y un Guerra que está ahí, donde tiene que estar los delanteros, después de una ejecución muy buena de Asadi, así que merecidamente la U lo va ganando, en estos casi once minutos. Copa Chile por ADN, número uno en deportes, elige a FP modelo, ya aumenta tu sueldo hasta 300 mil pesos al año, compruébalo en aumenta tu sueldo.cl. Once minutos acabados del primer tiempo, le envío aquí va buscando a Asadi, acá está Asadi, bordeando el área, aquí era Asadi, se equivoca la entrega, el defensor, Asadi centralizó, acá viene el notable tapadón, el notable tapadón de Tomás López, ante la arremetida de Cristian Palacios, pero por favor, extraordinario estuvo López, estoy contigo Leo Mora. Justamente porque el que pierde la marca es Brian Ross, el 14 del equipo de Chimbarongo, le entrega la pelota justamente al Chorri Palacios, para que le pueda pegar esa pelota, pero se salvaron por poquito, y va al tiro a esquina de la Universidad de Chile. que ya se cumple y es Petro Brás, cortita y al pie, excepto a la derecha, encontrándose ahora con Jonathan Andía, dentro del área, buscaba la aparición de Mateo, se va cerrando, en el fondo, ahí está Chimbarongo, mediante Veneces Corner, otra vez que le pertenece al conjunto de la Universidad de Chile. Olímpico al punto penal, tiro de esquina, Petro Brás, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Viene el corner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, el envío que viene arriba, dentro del área, Saldivia que intenta, había golpe de cabeza, intentaba guerra, recién embargaba despejado en el fondo del conjunto de Chimbarongo, sale el conjunto del mimbre, en mitad de terreno lo gana Romántico, Vengero 1 a 0, cerco intervante de adentro, lo va teniendo el Chelo Morales, le va incrustando el territorio ajeno, lo va devolviendo más atrás ahora, Saldivia, Saldivia para Casanova, 1 a 0, gana el Buya en 12 minutos de este primer tiempo, señoras y señores, Sol Radiante aquí en Valparaíso, Puerto Principal, la tiene Saldivia, levanta la vista, levanta la pelota, apertura por la banda zurda, largo, pelotazo, intenta ahora, acá está el Chelo Morales de cabeza, acá está Palacio, se remate, se cruzó oportunísimo Juan Pérez en el fondo, el defensor del conjunto del equipo del mimbre, intenta otra vez Chimbarongo, la salida por la banda de la derecha, asfixia la Universidad de Chile y le entrega, recuperación nuevamente de la Universidad de Chile, pronta entrega para el Chelo Morales, más atrás ahora, bordel de horaria, intenta Mateo Jugadón, viejo lazo, no notable el portero, un rechazo de parte de Pérez contra su propio arco, y repone nuevamente Tomás López, desde el fondo otra vez, buena intervención del golero, sí, a pesar de 1 a 0, tiene un par de cositas ahí el golero, justamente, acá agua, agua, es el equipo de Chimbarongo, es el portero el que está salvando desde el momento, desde que la Universidad de Chile, sigue aumentando el marcador, en esa jugada que tuvo Federico Mateos, que se vaya la contaminación y que no vuelva, pero cuando la comida va y vuelve, anti-ax comprimidos, masticables, combate la acidez de, Laboratorio Zaval, tarde de goles en Copa Chile, para Cobresal de Ranke Andrés, y por duplicado, porque a los 10 en Leo Valencia, ya a los 12, Luis Vázquez, en Punitaki lo gana Cobresal, 2 a 0, y goles en Bolivia de un ex azul, de Ronnie Fernández, se está jugando el segundo tiempo ya de ese partido, minuto 58 a los 9, Ronnie Fernández, el ex Universidad de Chile, Bolívar 1, Baca 10-0, tiene guerra acá esta Mateo, o sea, bueno, Mateo, pero por favor, la agarró muy abajo, la U llega por todas partes, ¿eh? Bueno, la agarró muy abajo, la pelota muy arriba, ¿cómo lo vive el técnico, Rodrigo Quesada? Porque no ha llegado su equipo de chimarongo, querido Conejo Calves. Está desesperado, está desesperado Rodrigo Quesada, porque claro, entiende que el equipo está sobrepasado por todos lados, claro, la gran figura de López, López que se está luciendo esta tarde acá en Valparaíso, ha sido el que mantiene el 1 a 0, pero el resto del equipo está haciendo aguas tan complicadas, los muchachos, algo nervioso, el equipo de chimarongo. Gracias Conejo. No, pues nada. Sumamos goles, sumamos goles, y el limache por la Copa Chile, Pato Barrera. Cuando hay gol, gol de Palestino, en este segundo tiempo, minuto 5, Jonathan Benítez, entró con todo el equipo de Pablo Vitamina Sánchez, metió tres cambios, ingresó Maximiliano Sala, Musael, Daniel Tabla, y Dilan Zúñiga, y es Jonathan Benítez en los 5 del segundo tiempo, que aprovecha, remata y convierte, nada que hacer, el portero Cristian Campestrini, cae la igualdad para Palestino, acá en el Nicolás Chaguanazar, Jonathan Benítez para el cuadro, tricolor, uno para Deporte Limache, uno para Palestino, en los 5 del segundo tiempo, Jonathan Benítez para el cuadro de la cisterna. Y marcamos el tiempo de juego, y marcador de lo que está ocurriendo con Alexis en Francia. Se está jugando el minuto 73 de partido, sigue el 0-0 del Marsella como visitante. Cámbiate a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos, mundo tecnología, el alcance de todos. Copa Chile por ADN relata Alberto Jesús López. ¿Cómo lo vive Mauricio Pellegrino, Leo? Con tranquilidad, con el triunfo que tiene en este momento, sí pide la presión alta todavía para el romántico viajero, que siga atacando, siga presionando al equipo de Chimbarongo. Acá viene Chimbarongo, intenta Mauricio Centena, el envío que baja. Intentado de media distancia, claro, desde el círculo central, prácticamente había adelantado a Cristóbal Campos, nada pasa. Desde el fondo va saliendo el golero, el guardián, salida rápida de romántico, vejero que lo gana 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 indica el marcador, casi 16 minutos de este primer tiempo, aquí en el día Figueroa. Quiere agarrar la pelota, acá está Elías Caros, ahí está, el taquito no, retrocede sí, Jonathan Andías, centraliza para Saldini, más atrás ahora para Cristóbal Campos, que va saliendo el número uno con seguridad. La pasión del fútbol en directo por ADN Deportes, apuesta en vivo por streaming, en Polla Experto, para ganar según lo que veas, minuto a minuto, Polla Experto juegue trovador. Gracias por los chocolates que trajo, nos hizo buscar chocolates acá en la cabina, Gonzalito Galvez, muy bien estuviste, muy bien con esto. Entró al tiro, al tiro, al tiro, sí señor, viniste juguetón, muy bien, desde el fondo va saliendo Chimbarongo, y Conejo Saviola, es verdad, desde el fondo va saliendo a la Universidad de Chile ahora, trajeron un lindo regalo me parece, los de Chimbarongo cuando se saludaron los capitanes. cuando se hace el intercambio tradicional, esa foto que no sale en ninguna parte, pero entregaron no solo un banderín, sino que también una placa, una placa conmemorativa, le faltó solamente el muele, el pimbre, pero trajeron una placa conmemorativa, un hermoso galvano que le entregaron al capitán de los azules, así que un hermoso gesto de parte del equipo de Chimbarongo. Acá viene la O buscando a Palacio dentro del área, remate, y el portero López, el portero López desviando el balón, hay córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, que le pertenece al romántico viajero, y es tiro de escanteo Petrobras. Llovido con Chamfle, tiro de esquina Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. 17 minutos de este primer tiempo, 1 a 0, lo que no es romántico viajero, viene el córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, envío el área arriba, golpe de cabeza, defensivo, la va agarrando nuevamente a la Universidad de Chile, ya vamos con ese llamado al arma de gol, viene Palacio, saca el centro, un hombre que quedó resentido, la plata se pierde fuera del terreno de juego, pide pausa, el árbitro, 17 y medio, del primer tiempo lo gana el romántico viajero, 1 a 0. En Valparaíso está jugando la U, pero hay gol en el estadio, Leonel Sánchez en Recoleta, Andrés. Y duplicado también para Audax Italiano, que lo perdía 2 a 1, ahora lo gana 3 a 2, Sosa a los 54, y Luis Riveros a los 56, Audax Italiano 3, Recoleta 2. Y en Copiaparo se escuchan en el 101.7, en la Serenico Kimbo 89.5, en Puerto Bono 88.1, en CUP 106.5, y en el estadio Elías Figueroa está Alberto Jesús López. Y acá en Valparaíso es 94.1, 94.1. Oye, me ha quedado corto con la cantidad de público de Chimbarongo, porque no solamente hay en la tribuna Pacífico, sino que también en el sector norponiente, alrededor de 200, 250 hinchas, para un total, yo te diría aproximadamente, de 6.000, 6.500 espectadores, que ya han llegado a Valería Figueroa, la cabecera sur del estadio, está repleta así, de hinchas de la U. Resvera de hinchas de la Universidad de Chile, que de hecho en la previa, a los más pequeños, también le regalaron un huevito de chocolate, en esta Pascua de la Sur. Y usted, Trova dice, soleada la tarde, claro, pero en la mañana no estaba nada soleado, amaneció llovizna, muy helada, la tradicional Baguada Costera, eso de las 2 de la tarde, recién hora de almuerzo, empezó a asomar tibiamente el sol. Y acá ahora va teniendo Universidad de Chile, ya voy con Voce, llevamos 18 minutos y medio, de este primer tiempo, de Sur a Norte, ataca el Romántico, viajero, no reacciona Chimbarongo, misión ofensiva, ahora va teniendo a Zavi, a Zavi por fuera, ahora para el cachorro, en día en día, la va pasando, ahora para Poblete, el centro que viene arriba, buscando derecha a izquierda, buscando la presión de Mateo, la deja ir, la deja ir el hombre de Chimbarongo, sí, a veces hay que dejarla ir, dice Elías Caro, la prenda se va al lateral, pintura y adhesivos blanco. Relájese del partido, llega a este lateral, con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos blanco. Opina, comenta en el tablón virtual, claro, en Facebook, en Twitter, acá en Facebook Live, a través de YouTube, también estamos, ADN TV, 19 y medio, vos he querido, 1 a 0 para Romántico Viajero. Así es, hasta ahora, las oportunidades que provienen de la U, principalmente han sido, por arrestos individuales, por aventuras individuales, a mí me hubiese gustado, ver un poco más de funcionamiento, y lo digo, ¿por qué? Porque, normalmente el equipo que sostiene el balón, en campo contrario, lo sostiene a través de una amplitud, el generar amplitud, tanto por derecha, como por izquierda, esto, hasta el momento, en la U no lo hemos visto, ha sido un equipo vertical, y que las diferencias, que hay entre división, y otra, entre los jugadores, principalmente ha sido esa, diferencia de velocidad, diferencia de contextura, eso, ha provocado, la situación de la U, más que, por distintas asociaciones, uno recuerda, una de las jugadas de Mateo, en donde se dribla, a dos, tres hombres, la jugada de Asadi, en donde arrancan velocidades, de mitad de cancha, bueno, ese es un, ejemplo gráfico, de que las situaciones de gol, provienen desde las, capacidades individuales, más que del funcionamiento, revisa la historia, del equipo, que marcó un país, en tiempos complejos, y que sigue emocionando, a medio siglo, de rozar la copa Libertadores, escucha, Colo Colo, 73, 50 años, de un equipo, inolvidable, con Aldos, Kia, Pacase, Christian Arcos, escucha ya, el capítulo en Spotify, PodiumCat, y en tu plataforma favorita de audio, ADN Podcast, Voces con Contenido, Proba, si, si, mira, sabes que, para complementar lo que dice, Jan Bocellur, la complicación de, Jim Barongo, que la estamos viendo acá de frente, están haciendo la línea, de hecho, ya han pillado, por lo menos, 5 offside a la Universidad de Chile, pero, constantemente, no le está resultando la línea, y Pellegrino ya leyó eso, en el ataque a la Universidad de Chile, y por eso, están rompiendo, constantemente, esta última línea defensiva, del conjunto, de la sexta región. Complementa ahí Herrera, por la banda de la derecha, buscando la aparición ahora de Enrique, la plata se pierde, fuera del terreno de juego, y lateral, que le pertenece al conjunto, de Jim Barongo. No tenga miedo del partido, llega a este lateral, con los premios en efectivo, de pinturas y adhesivos, Blanco. Saque manual, venía Centeno, la plata se pierde, fuera del rectángulo, se le escurre, se le va a reparte instrucciones, Rodrigo Quesada, al borde de la cancha, el técnico del conjunto, de Jim Barongo, 21 y medio, no tengáis miedo de mirarlo a él, lo más le dice al arquero, Cristóbal Campos Vélez, que reparte instrucciones, ese viene con todo Herrera, por la banda de la derecha, quiere sacar el centro, rompe en el fondo, la Universidad de Chile, que lo gana un acero, acá viene con todo Palacios, Palacios ha detenido, un par de ocasiones, no ha estado fino, viene ahora Azade, Azade, el centro arriba, buscando a Palacios, vamos a ver si se le da ahora, acá está el 30 de la O, dentro del área, dentro del área, dentro del área, Palacios, el centro, quiso hacer centro, remate al arco, ¿qué sucedió querido Leo Mora? ¿Qué sucedió que por el sector derecho, le pega justamente cruzado, el 30 de la Universidad de Chile, Cristian Chorri Palacios, pero se va por las nubes, otro intento más, del Chorri, que no resulta. La pasión del fútbol en directo, por ADN Deportes, revolques Tremac, rentabilizan su negocio, compra un Tremac, el revolque más liviano del mercado. Prova, señor, ¿te gustan las finales? Me encantan. Hay finales de campeonato, de torneos de copa, estaduales en Brasil, por ejemplo, en el estado de Minas Gerais, con un chileno protagonista, ¿o no, Andrés? El Atlético Mineiro, sin Eduardo Vargas, entre los citados, está ganando el Atlético Mineiro, 1 a 0, a la América Mineira, de Minas Gerais, gol de Hulk, minuto 27 de penal. Tampoco estará Arturo Vidal. Y tampoco Eric Pulgar. Recordemos, Arturo Vidal, tuvo que ser intervenido, está hospitalizado, en las últimas horas, por un parte médico, que esperamos también, del Flamengo, debido a algunas complicaciones, una infección, que le pasa la cuenta, al Rey Arturo, y que no estará para el Flufla. Te damos, pelota, escuchas, ADN número 1, en deporte, se encuentra todo lo necesario, para tu jardín, en el especial, Jardín de Isi, relata Alberto Jesús López. Todo está en juego, Ambi. Todo está en juego, señor. La batería, en el fondo, el conjunto de la Universidad de Chile, que lo gana 1 a 0, gol de Nicolás Guerra, 2 a 9. Lista, primera parte, llevamos 23 del primer tiempo, octavo de final de la Copa Chile, larga pelota, y otra vez, ahí venía el Nicolás Guerra, desde el fondo, repone el conjunto de Chimbarongo, hay tiro libre, tiro libre, Tremac. Tac, 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 tiro libre, Tremac. Está bonito el merchandising, que está acá en el juego principal del estadio, de la gente de Chimbarongo, ¿no? Sí, sí, totalmente recordemos que ellos son los locales, y como particularidad, aparte de todos estos, estos presentes, o estos, el obsequio, este merchandising, que tiene el equipo de Chimbarongo, ellos escogieron la ubicación de las bancas, y cambiaron la ubicación tradicional de la banca de la Universidad de Chile, no está Pelegrino, en el sector que le da la espalda a la buple, en el sector donde está la barra, sino que en la banca norte del estadio, Rodrigo Quizá, obviamente en la zona posta. Arriba en el medio, 35 lucas la camiseta, ¿verdad? Tanto la de local, que en la verde, como la de visita, que en la blanca, con vivos verdes. Desde el fondo va saliendo el conjunto de Chimbarongo, hay un cobro acá, responde la Universidad de Chile, lo gana 1 a 0, en 24 minutos de este primer tiempo, en la Lía Figuero, aquí en Valparaíso, Porto Principal, 1 a 0 indica el placar. Si las deudas te tienen sin aliento, respira, porque con pinturas y adhesivos blanco, problema solucionado. Por la compra de sus pinturas o adhesivos, participas por premios desde 100 mil hasta un millón de pesos, en efectivo. Chin, chin. Viene Chimbarongo, no, agarra la brota de la Universidad de Chile, ahora por la banda de la surda, intenta Morales el celo. Morales, Morales le va pasando a mitad de terreno. Para quien, para Mateo, devolución por Argentina y Sabra Cordero, devolución por Argentina y Sabra Cordero, para Mateo, más atrás ahora con Saldivia, bordo externo, la echó a correr, larga pelota, viene la Universidad de Chile, ganó por velocidad del celo Morales, qué manera de correr, centro arriba, cabezazo, gol de la U, gol, Palacios, gol, 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 y grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, qué manera de correr, lo soltaron a Marcelo Morales, un saimbol estaría orgulloso de esa corrida del celo, llegó a línea de fondo, sacó al centro, medido atornillado a los centrales, y con mucha libertad, esperaba el balón Cristian El Chorri Palacios, para aplicar el frentazo, el testazo, el golpe de cabeza, en 25 minutos del primer tiempo, pero por favor, se le da ahora al Chorri, lo buscó tanto que se le dio, acaso la tercera era vencida, el Chorri para el delirio, de la hinchada del romántico viajero, presenta aquí en Malpo, 2 a 0, 2 a 0, lo gana el León, el Buya, el romántico viajero, la Universidad de Chile, aquí en la quinta región. Hay goles para todo y para todos, como los camiones y buses Hyundai, una empresa indomotora, golazo por ADN, número uno en deportes. Justamente el 14 de la Universidad de Chile Morales, va por la banda izquierda, corre ni en moto, la alcanzaba la gente de Chimbaruco, pega ese centro espectacular, aprovecha el Chorri Palacios, de cabezazo, para poner el 2 a 0, acá en Valparaíso. Es la Copa Chile por ADN, relata Alberto Jesús López. Voce querido, estoy contigo, 2 a 0. Sí, un despeje dirigido de Saldivia, producto de que peligrosamente, la última línea de Chimbaruco, está de frente a la cancha, no perfilada para correr para atrás, y claro, ya hay una diferencia de velocidad, que Marcelo Morales te la hace sentir, y el Chorri esta vez la mete adentro, ya había tenido dos, igual en ese lugar, y no lo había podido concretar, y ahora la mete tras, gran centro de Morales. La pasión del gol por ADN Deportes, y el equipo está con confianza, es porque viaja con Hyundai Camiones y Buses, con garantías y límite de kilometraje, cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Preocupación de la banca Chimbaruco, ya me parece Gonzalo. Sí, sí, y sabes qué, justamente lo que dice Jan Bosichur, está muy preocupado Rodríguez, porque ve que el equipo, está teniendo muchas dificultades en el retroceso, están haciendo la línea, pero cuando un hombre de la Universidad de Chile, agarra la pelota, se pone a picar, rompe esa línea del offside, llega prácticamente hasta la ubicación del portero López, y genera peligro para la Universidad de Chile, así que por ahora, está siendo muy complejo el partido en zona defensiva para Chimbaruco. La tiene por fútbol, por el sector de la derecha, Elías Caro, intenta, Caro la va recuperando, la diversidad de Chile, el toque pasa atrás, ahora encontrándose con Mateo, Mateo, esa apertura por la mano derecha, acá viene Guerra, la viene amortiguando, reparaba el hombre de Chimbaruco, caía, Alexander del Río, viene dentro del área para Sadi, atento está el portero Tomás Lidópez, quedó resentido, el Nico Guerra, ¿qué le pasó? Es falta finalmente, es tiro libre, Leo Moura, justamente porque el Nico Guerra iba a dar el pase para que si quiera jugando a la Universidad de Chile, lo bajan al 16 de la Universidad de Chile, muy cerca, observa la jugada Matías Quila, ahí tiro libre a favor del romántico viajero, tiro libre, tiro libre, Tremac, tac, tac, tiro libre, Tremac, 17 grados de temperatura, un par de nubes que ahora aparecen, pero están lindas la tarde, usted le metió una pailita marina, ¿no es cierto? Extraordinaria la pailita, la caleta, el membrillo, qué rero, espectacular, ahí tiro libre, ¿Usted Alberto? También, sí, 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 pero de entrada, de entrada, sí señor, hay harto marisco el día de hoy, qué lindo que estaba el paraíso, está para quedarse, es verdad, está para quedarse, viene el Aú, acá está Guerra dentro del área, jugaron rápido, y el portero Tomás López, extraordinario, y córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón para el Buya. Lluvido con Chamfle, tiro de esquina, Petro Brás, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas, ahí en el córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, que le pertenece al conjunto de la Universidad de Chile, acá está Lucas Azade, viene Azade, hay un poquito de viento, vamos a ver, viene el córner, arriba, sector derecho, sector, claro, del tubo de la mano izquierda, del golero, del guardián, López, que ha estado bien, el centro que viene arriba, va a descolgar ese balón, Saldivia, golpe de cabeza, palo, y se lo pierde, pero por favor, se lo perdió Feguerra, ¿verdad? pero no, no me explico, cómo se lo pierde, la pelota caprichosa, no quiso entrar, por Dios, ahí la entrada, explíquelo todo, mejor Leo Moura, justamente tras ese tiro de esquina, fue María Saldivia, el primero que aprovechó de pegarle a esa plata, por el sector izquierdo, le quedó de rebote, justamente al Nico Guerra, y no pasó absolutamente nada, solamente pasaron sustos los del mimbre, y ya sale jugando Tomás López, en libertades, ya lo comenta Voces, Saldivia, para cabecear en área contraria, al igual que Casanova, y en limache, se mueve el marcador, Pato Barrera, Copa Chile, gol de Palestino, gol de Palestino, gol de Palestino, gol, gol, de Palestino, los 21, Maximiliano Salas, que ingresó en el segundo tiempo, Agarra le da descachetada, la pelota, nada que hacer, Cristian Campestrini, y la pelota que infla las cuerdas, de Deportes Limache, que tuvo un expulsado en los 8 minutos, Rodrigo Brito, su capitán, con uno menos, juega el cuadro limachino, lo da vuelta a Palestino, Maximiliano Salas, uno para Deportes Limache, dos para Palestino, acá en el Nicolás Chaguán Nazar, cuando lo reemplazan a Alexis, el minuto 81 de partido, en el duelo del Marsella, por Vitinha, y hay más goles, en la Copa Chile, en Cabrero, gol de Enzo Guerrero, minuto 62, van 70, Comunal Cabrero 0, Newblen C2, que suman y siguen, Comunal Cabrero, el primer rival, en el torneo de tercera de, el Chimbarongo Football Club, a partir de la próxima semana, dale Bambi, la pasión del gol, por ADN Deportes, en directo, Copa Chile, relata Alberto Jesús López, saludos para René Soto, para Mariela, abrazo grande, Álvaro Antonio, que grita el gol, de la Universidad de Chile, troben bien, un saludo, Sotel Nilaue, dice abrazo grande, estamos en plena sintonía, claro, Marcela, Eduardo, y acá viene la Universidad de Chile, dentro del área, no está bien el portero, no está bien, hay escorne, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, así escucho el llamado, claro, como también Fernanda Torres, y Jaimito Sábate, en Antofagasta, Jaime, y con muchísima gente a esta hora, retornando en sus vehículos, a la región metropolitana, tras días de descanso, de Semana Santa, en abril, Petrobras, tiene descuentos, que te van a mover la aguja, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas, va a venir el envío, quedó resentido el arquero de Chimbarongo, Tomás López, Leo Mora, justamente antes de ejecutar el tiro de esquina, lo van a ver justamente los jugadores de la Universidad de Chile, de Chimbarongo, el juez de la brega, y entra justamente el único médico que tienen, que es el giniólogo de Chimbarongo, para ver la situación del golero del equipo del mismo, Saludos para el Coto Aranda, para Toby Castellano, lo decíamos a la gente del Hotel Miragua, ahí escuchando a la banda, recibiendo justamente ahí a las personas que llegan a los turistas, Alejandro, Marcelo, Eduardo, y Marcelo dice, soy hincha de Boca, pero me gusta la Universidad de Chile, acá en el tablón virtual, bueno, abrazo grande, va a venir el córner, el argentino, el maestro, va a venir el córner, lanzamiento de esquina, se recupera o no el arquero, no, todavía sigue siendo atendido por el quiniólogo del equipo, ahí está todavía en el suelo, el número 25 del cuadro de Chimbarongo, mucho cariño de la hinchada de Chimbarongo, para la gente de la banda, ahí de ADN, de verdad, gracias por el cariño a la gente del mismo, es verdad, sí señor, primera sintonía en Chimbarongo, ahí nos siguen, nos escuchan en la región de Píez, sí, sí, Oscar vino con su pequeñita, estaba ahí de Chimbarongo, manden un saludito, decía, bueno, ahí le enviamos todo, toda la buena onda, la energía positiva, así es, ya se rincocora el portero de Chimbarongo, va al tiro de esquina de la U, va a venir el córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, 33 minutos de este primer tiempo, ganó el romántico, Vescarado, da igual contra cero, golpe de cabeza hacia atrás, venía Mateos, atente está el portero, atente está el guardián Tomás López, ya absolutamente recuperado, que ha tenido varias intervenciones, Bozichur, llevamos 33 de este primer tiempo, Chimbarongo no puede misión ofensiva. Sigue la monotonía de la U, el monopolio del balón, cada vez se siente más asediado Chimbarongo, y me parece que es cosa de tiempo, es cosa de la lucidez que tengan en ese último tramo de la cancha, el que venga el tercero de la U, hasta el momento, Campos no ha intervenido prácticamente en ninguna pelota, yo creo que son cosas que el técnico de Chimbarongo, me imagino que en la parte, en la parte inicial, complementaria al descanso, va a tener que echar mano. El toque atrás viene en la Universidad de Chile, queda flotando el esférico, pelota dividida, Cordero que intentaba tras el pase, de parte de Palacios, viene ahora Sade, y sector de la zurda, sector a la derecha, buscando la Universidad de Chile ahora, agarrando la brota del cachorro, acá está Andiga, la marca pegajosa de parte de Mauricio San Martín, el toque más atrás ahora con Matías Aldivia, tocando y tocando el conjunto del romántico viajero, que lo gana dos goles contra cero, se lo cuenta el bando de ADN, octavo de final de la Copa Chile, al ritmo de la banda de ADN, levanta los brazos, pelegrino, repartiendo instrucciones, cuando la pelota está en poder de su equipo ahora, sector de la zurda, acá viene el chelo Morales, a ver qué hace el chelo cercano, al banderín del córner, no, retrocede ahora con Asadi, Asadi la va centralizando, tocando para Mateos, 34 minutos prácticamente de este primer tiempo, intenta la U, mediante Asadi el rebote que le queda, tinto está el portero, Tomás López que va saliendo con seguranza. La pasión del fútbol en directo por ADN Deportes, elige AFP Modelo, y aumenta tu sueldo hasta 300 mil pesos al año, compruébalo en aumentatusueldo.cl. El retorno a Santiago va a estar complicado, ¿no es cierto, Leito? Por lo menos unas cuatro horas va a ser el retorno, un poquito más quizás. Hay gente que ya va retornando, mucha gente. Había atacos ya cuando veníamos hacia Valparaíso. Así que el abrazo grande para aquellos que van retornando, ¿no es cierto?, a nuestra capital, abrazo grande a distintos puntos de nuestro país. Y los que lo están esperando a ustedes en la capital también, que se preparen que posiblemente mañana en la mañana estarían llegando recién a Santiago. Es verdad, sí señor, así tal cual. La tiene Pérez, Pérez apertura por la banda derecha, viene Pérez encontrándose ahora con Benjamín Herrera, a tenerla ya dice Chimbarongo, linda, pelota para Centeno, se va cerrando Saldivia, el otro segundo lateral que le pertenece al conjunto de Chimbarongo FC. Relaje del partido, llega a este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos blanco. Salió con oficio en el fondo del conjunto de la Universidad de Chile, pelota larga buscando la aparición ahora de Palacios, acá está Sadi, viene Palacios, se viene, se viene, se viene, se viene la Universidad de Chile buscando el tercero, el centro rasante, está el tercero, lo voy a cantar, notable el portero, Asadi, el rebote, gol, 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 y para los cienes azul, el centro rasante para Sadi, Asadi sacó el remate colocado, pero ha estado muy bien Tomás López en la primera intervención, pero ya no pudo con el segundo rebote Asadi, ya se agarraba la cabeza porque el portero había estado extraordinario, pero claro, tenía un pacto con la pelota y la suerte, también juega con él, con Asadi, con el 10 del león, del bulla, del romántico viajero, le queda servido el rebote, bandeja de plata, le empuja simplemente la sopla, para el 3 a 0 de la Universidad de Chile, 36 minutos del primer tiempo, la U lo está ganando 3 goles contra 0 aquí en Marparaíso. Este gol fue de un peso pesado, como los camiones y buses Hyundai, para todo y para todos, golazo por ADN, número 1 en deportes. Y ahora se cambia de banda justamente, Cristian Chorri Palacios hacia el sector izquierdo del ataque de la Universidad de Chile, la entrega del otro justamente a Lucas Asadi, rebota primero en el arquero Tomás López, y luego en la segunda oportunidad, pone el tercer gol de la Universidad de Chile, todos los delanteros están marcando goles esta tarde, en el romántico viajero. La pasión del gol por ADN Deportes en directo, saludos para Valdivia, 104.1, en Temuco 92.1, Parral 89.3, y en San Antonio 91.5. 37, 37 minutos de este, primer tiempo, hay mucha diferencia en la cancha, en cuanto a la posesión, 3 a 0 lo gana la Universidad de Chile, y San Andrés Bosselluro. Así es, Trova, y el origen del gol viene parecido a cómo la U llega, con una defensa chimbarongo muy alta, y a partir de ahí, los hombres que aparecen, los que vienen de atrás, atacando esa defensa alta, y otro gol de la U en estas condiciones, ya lo habíamos dicho, la U está más cerca del tercero, por la situación en la cancha, pero pondría ojo, pondría algo de atención en las definiciones, en las primeras definiciones de los jugadores de la U, me parece que un rival de mayor jerarquía, no sé si te da ese espacio, para después tener una segunda oportunidad, entonces, a partir de ahí, la U tiene que trabajar en eso, cuando te queda la primera, terminarla en gol. A ver, jugamos de primera, Andrés, te parece, porque hay movimientos en el marcador, en Copachila, en el partido que se juega, en Concepción, que invasa, mediante lanzamiento penal, minuto 77, teniente Merino 1, Guachipato 2. Otra siesta para el Marsella en Francia. Terminó 0 a 0 el partido, Alexis Sánchez jugó 81 minutos, en el empate, como visita del Marsella, 0 a 0 ante el Loren. Ahora, una complicación, porque el equipo se está quedando, en la tabla de posiciones, ganó el PSG, pero también está asomando el Lenz, que ahora le quita el segundo lugar. Exactamente, el PSG 69, el Lenz 63, Marsella 61, el Mónaco de Guillermo Ben y Ban, que jugó en la mañana, y empató 2 a 2 ante el Nantes, 58. En ADN, somos información, compañía, servicio y fútbol, con toda la pasión que llevas dentro, que se vaya la contaminación, y que no vuelva, pero cuando la comida va y vuelve, anti-ax, comprimidos masticables, combate la acidez de... Laboratorio Zabal. Bueno, ahí está el portero, el guardián, cuando había córner, Petro Vázquez, que le pertenecía al romántico viajero, lo ejecutó, de izquierda a derecha, el remate, muy lánguido, lánguido, atento está el portero, Tomás López, que va saliendo rápidamente, el goleiro, el guardián, que ve está absolutamente de avarillo, en mitad de este reto, va cayendo, la va teniendo Mateo, 3 a 0, gana el romántico viajero, 38 minutos de este, primer tiempo aquí en Valparaíso, de sur a norte, ataca el romántico viajero, el Buya, el León, el toque más atrasado con Saldivia, Saldivia la va tocando, no se juega la personal, tiene todo el tiempo el espacio, y la tranquilidad del mundo, para salir con la pelota dominada, la tiene ahora Israel Puglete, por la mano de la derecha, viene la O, convierte pero es Omsay, Omsay, si, posición adelante, Leo Moura, justamente cuando Lucas Asadi, quería abrir a sus compañeros, ya estaba levantando la banderita, José Retamal, todo detenido, sale jugando, chimbarongo, cámbiate la internet, fibra más rápida de todo Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos, mundo, tecnología, al alcance de todos, Asadi, Asadi para guerra, viene guerra, a ver que hace guerra, guerra, la viene aguantando guerra, ahí está guerra, guerra, la va pasando más atrás para Mateo, Mateo la va cediendo, por la banda de la zurda, por el cielo moral, estabilizado ese hombre, acá viene con todo Asadi, dentro del área, Asadi, centro, tres dedos, primer palo, la va despejando, tras el enredo, el fondo del conjunto de chimbarongo, mediante Benjamín Herrera, queda flotando el referido, mitad de terreno, viene chimbarongo, cruzando la frontera, con pelota dominada, manejando, maniobrando, acá está Galás, a ver que hace Galás, viene Benjamín Galás, la viene aguantando, ante la presencia amenazante de Cordero, upa, la entregó mal, 40 minutos del primer tiempo, busca el cuarto, la Universidad de Chile, logra tres goles contra cero, acabo de final de la Copa Chile, tocando el bulla, mitad de cancha. El evento deportivo más grande de nuestra historia, está cada vez más cerca, y el equipo de ADN, toma el micrófono, y te cuenta el camino a Santiago 2023, en la voz de los Panamericanos, cada sábado y domingo a las 20 horas, ponte la camiseta, sube la radio, y acompáñanos en esta media hora de datos e información, por ADN, oficial provider de Santiago 2023. La tiene la U mediante Casanova, Casanova va pasando más atrás ahora con Cristóbal Campos, la tiene Campos, acá está Campos, la sede rápidamente ahora para Saldivia, Saldivia larga, pelota, acepta a la derecha, puede caer el cuarto, viene con todo el centro, Mateo es el disparo abajo, gol, 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 grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, guerra, por la banda de la derecha, han utilizado ese expediente, no es cierto, el pase largo, pero largo, esa línea del fondo, claro que queda ahí, el vanada, queda tejiendo, nomás ahí, claro, la posibilidad de que hay un offside, pero no, no se concede el offside, varios le reclaman al asistente, el pase desde la derecha, rasante, quemando el césped, nomás venía de parte de guerra, y aparece Mateo, con un toque sutil, con una estocada de Artañán, despacito, muy despacito, la pelota se va a colar, a un ángulo imposible, por abajo, sí, 4 a 0, 4 a 0, para la Universidad de Chile, en 41 del primer tiempo, con este gol, el partido se pone cuesta arriba, recórrelo, con los camiones y buses, Hyundai, para todo y para todos, golazo por ADN, número 1 en deportes, y ahora otra vez por la banda derecha, de la Universidad de Chile, Diego Guerra avanza, con Manuel Otero, con todo el tiempo del mundo, centra, le vega esa pelota, para que ahora, sea Federico Mateo, si los volantes de la Universidad de Chile, comiencen a convertir goles, en Valparaíso, viene Asadi otra vez, ojo que viene Asadi, dentro del área, el toquecito, el toque atrás, Cordero, remate, bloqueado, ya voy contigo Tigre, persiste para Asio, no hay tiempo para nada, gol de la U, Guerra, gol de la Universidad de Chile, Guerra, Guerra que saluda a la hinchada, el centro, Rasante, la primera no pudieron, pero Guerra, ahora repite su dosis, Guerra, abajo, Rasante, la pelota va, tranquilita, meterse bajo el techo de peonas, Tomás López, no lo puede creer, mira hacia el césped, va de un lado a otro, está inquieto el golero, 5 a 0, ya van, 5 a 0, 5 goles, 5 a 0 en 42 minutos, desde primer tiempo, lo gana la Universidad de Chile, anotó Guerra nuevamente, segundo de su cosecha personal, 5 a 0 para la Universidad de Chile, anota tú también un golazo, para tu negocio, con los camiones y buses Hyundai, para todo y para todos, golazo por ADN, número uno en deportes, y cuando se me saca, que era Poblet, el que iba a anotar en el primero personal, va, le entrega la pelota al Nico Guerra, y cuidado que va la U. Guerra arriba, Poblete, está Palacios, la pelota se va al córner, lanzamiento de esquina, lanzamiento de rincón, esto que era un sueño, para los jugadores de Chimbarongo, se está volviendo traumático, José Llur. A ver, tiene un valor, en sí mismo, tratar de ir a buscar, el partido, desde Chimbarongo, no estoy hablando, parándose un poco más arriba, sí tiene un valor, pero eso también, tiene que ir directamente, relacionado con las capacidades, que tenga el equipo Chimbarongo, y me parece, que si sigue por esa misma línea. Y del córner arriba, Saldivia, cabezazo, gol, gol, de la Universidad de Chile, hace rato que lo buscaba, buscaba su gol, Saldivia, tras el córner, se suspende en el aire, desafía la gravedad, mira todo desde arriba, qué lindo se ve el estadio, desde arriba, dijo, qué lindo se ve el arco rival, desde arriba, está para colocar la vía, golpe de cabeza, un ángulo imposible, y así lo hizo Saldivia, ay, 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 6 a 0, 6 a 0, no hay tiempo para nada, fíjense, 6 a 0 para el Buya. ¿Cuántos goles vamos a tener en este partido, los que caigan en la línea de buses y minibuses, para pasajeros de Hyundai, para todo y para todos, golazo por ABN, número uno en deportes. Por ahora 6, y del tiro de esquina nuevamente aprovecha Saldivia, para pegarle ese cabezazo, está totalmente entregada a la gente del Mimbre, con estos 6, que lleva a la Universidad de Chile, a Canvalparaí. Viene Chimbarongo, buscando ahora Meneses, orden del área, Meneses remate, la pelota que se desvía, tendrá estar el portero seguramente, ahí está Cristóbal Campo, no, se le fue, se le fue nomás la pelota, fuera del terreno del jueves, córner, lanzamiento de esquina, ya vuelvo con voz, el lanzamiento del rincón, no hay tiempo para nada, 6 a 0, lo gana el conjunto de Chimbarongo, Gonzá, termina regalando Pedro Fuentes, hoy día, parece, córner, tiro de esquina, Petrobras, olímpico al punto penal, tiro de esquina, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas, ya te digo, de cuando que la 1, ganaba 6 a 0, y esto que se puede seguir engrosando, en la historia, uno más en play ancha, 45 minutos, desde este primer tiempo, uno más, y no jugamos más, va a venir el córner, tiro de escanteo, el envío, que malto, que pasa atrás, acá está Meneses, Meneses viene el remate, desviado, golpe de cabeza para cerrar la idea, querido Voce, querido. Sí, siento que si Chimbarongo se sigue parando, en esa altura de la cancha, le hace demasiado fácil la tarea de la U, la U ni siquiera tiene que elaborar mucho, para poner a sus hombres frente al arco, al arco, es solo con un pelotazo ahí al espacio, entonces, viene difícil la mano, si sigue, con esa misma táctica la gente de Chimbarongo, por otro lado, hay que valorar mucho la seriedad, con que ha afrontado este partido la Universidad de Chile, ¿qué significa seriedad? Seriedad es que si tienes que hacerle muchos goles al rival, se los tiene que hacer, y eso es una mezcla de seriedad y respeto por los rivales, me parece que hasta aquí, la U ha estado perfecto en ese aspecto. Apuesta en vivo y por streaming en Poyexperto, para ganar según lo que veas minuto a minuto, Poyexperto juegue trovador. Señoras y señores, terminó, 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 terminó el primer tiempo, terminará los primeros 46 minutos de partido, aquí en Valparaíso, en la Liga Figueroa, contundencia, es la palabra para la Universidad de Chile, contundencia, 6 a 0, se van cabizbajo los jugadores de Chimbarongo, ahora algunos se agrupan, lo llama ahí el capitán, llama a sus compañeros, bueno, vamos a salir con todo este segundo tiempo, vamos, a no deprimirse, es difícil el momento, es traumático el momento, pero vamos, afrontar este partido, estamos acá, estamos acá y hay que afrontar este partido, parece decirle el capitán de Chimbarongo, a sus compañeros, ahora se van cabizbajo, los de la U se agrupan también, qué resultado, cero para Chimbarongo, 6 para la Universidad de Chile, te lo cuenta la banda de ADN, con toda la pasión que llevas dentro. Fue el relato de Alberto Jesús López, el trovador del gol por ADN, número uno en deportes. Bueno, no le voy a preguntar a Leo Mora, por la salida de la U, sino que le vamos a pedir a Gonzalo Galvez, que nos describa, la cara de los muchachos, de Chimbarongo, que deben venir con vergüenza, deportiva, jugar también el segundo tiempo, Gonzalo. Sí, es una mezcla, una mezcla de emociones, que se traduce en el rostro de los jugadores, de Chimbarongo, Tigre, entre, entre trauma, shock, tristeza, de alguna manera también, se ven cabizbajos, se ven absolutamente, superados por la situación, porque han venido con toda la ilusión, probablemente ellos en su foro interno, sabían que, ganar era una misión, casi imposible, pero, esperaban por lo menos competir, y lamentablemente, en este partido, lo que no se ha podido ver de Chimbarongo, es que haya competido, el equipo de, la región de Higgins, por eso se van tan cabizbajos, y de seguro, conversar en la interna, conversar en el camarín, para intentar, dar algo más, en este segundo tiempo, el conjunto de la secta regional. Tres goles, tres goles en tres minutos, convirtió Universidad de Chile, sobre la hora, de este primer tiempo, Jan Bozoyur, con un total de, de seis anotaciones, incluso, tú mencionabas, la característica peligrosa, de donde estaba marcando, la defensa de Chimbarongo, y la U, que en ese primer remate, a portería, seguramente, las estadísticas dirán, que al arquero de Chimbarongo, le remataron al arco, entre dos a trece remates, en este primer tiempo, con esa sensación, que nos deja este partido, y la enorme diferencia, entre uno y otro, Jan. Claro, porque una cosa, es pararse alto, y perfilado, para correr, para tu arco, ¿no? Porque normalmente, cuando un jugador, tiene la capacidad de pase, uno tiene que estar perfilado, para correr en contra de tu arco, acompañando los movimientos, de los delanteros. Eso, en ningún caso, ocurrió, de parte de la defensa de Chimbarongo, la defensa de Chimbarongo, estaba parada muy alta, en la cancha, y de frente, al que tenía la pelota, entonces, ya esos dos tiempos, que te demora en darte vuelta, para correr hacia tu arco, ya, los Asadi, los Mateo, los Nicoguerra, los Palacios, ya lo tenían, prácticamente, bajo su arquero. Un arquero, que tuvo muy buenas intervenciones, ah, que normalmente tapó, en primera instancia, y los rebotes, posteriores, fueron los que, terminaron dándole, esta amplia ventaja, a la Universidad de Chile, que ha sido un equipo serio, que en ningún momento, a pesar de la ventaja, uno ha visto a jugadores, sobrando el partido, me parece que, es como hay que jugar, este tipo de, de encuentro, en donde, la diferencia, con respecto, a divisiones, se tiene que marcar, pero, pero por otro lado, me parece que, tampoco es para que, el equipo de, de Chimparongo, se haga la araquiri, me parece que, este segundo tiempo, tendrán que, salir a afrontarlo, de una manera, un poquito más pragmática, a lo mejor, tirándose un poquitín más atrás, estando más cerca, de su arquero, porque la verdad que, Universidad de Chile, no necesitó, de un gran funcionamiento, para ir, 6-0 arriba, necesitaba, principalmente, de tener, ubicado el espacio, donde iban a llegar, a los pelotazos, y a partir de ahí, correr, atacar ese espacio, y llegar de atrás. Ese es lo que marcamos, hasta ahora, a través del trabajo, de la banda de ADN, y este primer tiempo, comentado por, Jean Bosayur, y la victoria, inapelable, de Universidad de Chile, por 6 goles a 0, sobre, el Chimparongo Football Club, y con el resto, de los escenarios, deportivos, hasta ahora, y diferentes movimientos, del marcador, porque Andrés, tenemos que contar, que esos 3 goles, del agua, en 3 minutos, no nos permitieron, abarcar todo, lo que hay, en resultados parciales, a esta hora. Y que se están jugando, ya los descuentos, en varios partidos, por ejemplo, Ñublen, se le gana 3 a 0, a Comunal Cabrero, el último gol, Walter Martínez, en el minuto 79, en los descuentos, está ganando Audax, 3 a 2 a Recoleta, está ganando también, Guachipato, en los descuentos, 3 a 1, Mateo Acosta, marcó el último gol, de Guachipato, están empatando, 1 a 1, San Felipe, San Luis de Quillota, gol de José Pablo Monreal, en el minuto 75, están en el descanso, también, Unión Bellavista y Cobresal, en Punitaki, el descuento, Herrera, en el minuto 45. Atentos, estamos a lo que está ocurriendo, en las carreteras, hasta ahora, en el regreso, a la región metropolitana, y a diferentes puntos, del país, finalizando, esta semana santa, estos 3 días, de descanso, pero también les comentamos, que a esta hora, en el fútbol internacional, en el clásico, de Rosario, Central y Nules, están empatando, 0 a 0, sobre 60 minutos de partido. Y que tenemos otro gol, de un chileno en Bolivia, Ronnie Fernández, minutos 73, ya se están jugando los descuentos, el Bolívar, le gana 3 a 0, al Vaca 10. En el día donde hoy, y con 9 futbolistas, terminó el Betis, que lo perdió como local, frente al Cádiz, en la Liga Española de Fútbol, recién, el Atlético de Madrid, sufriendo, le ganó por 2 a 1, como visita, al Rayo Vallecano. Y que en Argentina, Tomás Aldámez, el ex Unión Española, fue expulsado, en el minuto 29, en el empate 1 a 1, de Godoy Cruz y Tigre, y Felipe Gutiérrez, jugó los 90 minutos, 2 en la derrota del Alhuazel, 4 a 2 ante el Ajman, en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. En Francia, ganó el Toulouse, de Gabriel Suazo, empató recién, el Marsella de Alexis Sánchez, y también, igualdad para el Mónaco, de Guillermo Maripan, hay gol en Lima, Chepato Barrera. Gol! De Palestino, cuando el partido se iba, a minuto 41, desborde de Martichotto, el centro, al atrás, en la lengua del área, aparece Misael Dávila, para empujar, y la pelota, que infla las cuerdas, de Deportes Limache, en 41, del segundo tiempo, cierra el partido, palestino, que comenzó, perdiendo 1 a 0, en el segundo tiempo, con uno más, tras la expulsión, de Rodrigo Brito, Misael Dávila, y el tercero, 1 para Deportes Limache, 3 para palestino, acá en el Nicolás Chagualnazar. Y en Rusia, Víctor Felipe Méndez, jugó los 90 minutos, en la victoria del CSK de Moscú, ante el Jimki, por la fecha 22, de la Liga de Rusia. Como siempre, invitados a opinar, a comentar del fútbol, de lo que está ocurriendo, en diferentes rutas, del país, en el más 5, 6, 9, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 2, restando 4 minutos, para las 5 de la tarde, de este día, domingo 9 de abril, nosotros lo escuchamos, al bambino, en ADN, el señor, Balmores Fajardo. Gracias Tigre, todo está en juego, ADN número 1, en Deportes, Encuentra todo lo que necesitas para tu jardín, en el especial Jardín de Easy. En abril, Petrobras tiene descuentos que te mueven la aguja, hay descuentos en combustible todos los días, Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que te permite transportar mayor carga útil, porque entre un remolque y un remolque, hay un Tremac de diferencia, tac, 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 Tremac. Confianza, es la que entrega Hyundai Camiones y Buses, con garantías sin límite de kilometraje. Aprovecha bonos, de 2 millones de pesos masiva, y mantenciones gratis por un año. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses punto CL. Si las deudas te tienen sin aliento, respira, porque con pinturas y adhesivos blanco, problema solucionado. Por la compra de sus pinturas o adhesivos, participas por premios desde 100 mil, hasta un millón de pesos, en efectivo. Para llegar bien a fin de mes, elige AFP Modelo para aumentar tu sueldo, hasta 300 mil pesos al año. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. AFP Modelo, pagas menos, ganas más. Si el técnico cambia línea de 5, tú sabes qué apostar. Los partidos hablan por sí solos, apuesta en Bibi por streaming, en Polla Experto, y haz la diferencia. Queremos que se vaya a la contaminación, y que no vuelva, pero cuando la comida va y vuelve, va y vuelve, anti-ax comprimidos masticables, anti-ax combate la acidez de Laboratorio Zaval. Y esta vuelta a clases, tener mundo se celebra. Cámbiate la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica, desde sólo 14 mil 990 pesos en tu mundo.cl. Mundo, tecnología al alcance de todos. Todo está en juego. ADN número uno en deportes. La emoción está en ADN Deportes en directo, 91.7. Se prepara también para entrar pronto en escena, nuestra buena amiga Catarina, para marcar la cantidad de goles de la U jugando esta competencia, que es la Copa Chile. Antes, ahora a dos minutos de las 17 horas, Manolo Fernández, nos actualiza el estado de carreteras, con mucha gente en tránsito, y otra que ha demorado en su regreso a casa. Y es que lentamente el tránsito lento comienza a hacer las carreteras rumbo a Santiago, querido Tigre, a tres minutos de las cinco de la tarde. Por ejemplo, en la ruta del Pacífico hacia nuestra capital, desde la quinta región hay tránsito lento ya, entre Casa Blanca y Servicios Generales. También entre el kilómetro 27 al 24, sector Panguiles, hacia nuestra capital, y en el enlace de Loaguirre, o entre el enlace de Loaguirre y la costa de la Norte. La ruta del Maipo, la conocida también como Cinco Sur, denota un flujo vehicular aumentado. Ojo, en el tramo Molina-Teno, y también flujo vehicular aumentado entre San Fernando y Pelequén. Así que, paciencia que nos vengan por esos lugares, porque seguramente se va a ir aumentando más el flujo a medida que pasen las horas hacia nuestra capital. Y es lo que también vamos a ir marcando con ustedes a través del WhatsApp de ADN de la información que nos entregaba Manolo Fernández en el más 569-77727572. Programa en Brasil, ya nos habías contado, no es tan Vidal para final de Copa, arranca el partido pronto entre Fluminense y Flamengo, y también se juega en el estado de Minas Gerais. Están jugándose el minuto 63 del segundo tiempo, Eduardo Vargas no está citado, y sigue ganando el Atlético Mineiro, 1 a 0 a la América de Minas Gerais. Final también del campeonato gollano, donde el equipo de Ángelo Arauz, que recordemos está lesionado, pierden los descuentos por 2 a 1 ante el Goyaz. Y Luciano Arregada, el equipo de Luciano Arregada, en el descanso, el Paranaense, sin el ex delantero de Colo Colo, empata 0 a 0 ante el Cascabel, en el marco de la final de la vuelta del Campeonato Paranaense. Estábamos muy atentos también, y nos contabas de los goles de Ronnie Fernández, jugando ante el club Baca 10. Sí, en el marco de la fecha número 8 del fútbol de Bolivia, ese partido ya terminó, dos goles de Ronnie Fernández, 9 y 73, lo ganó el Bolívar, 3 a 0 el equipo de Beñat San José. A ver, ¿te parece si hacemos un F5 a los partidos en el marco de la Copa Chile? Que van variando, hay diferentes escenarios, diferentes marcadores, y también de tiempo de juego, Andrés. Que ya terminó, por ejemplo, el de Ñublense, ganó 3 a 0 a Comunal Cabrero, tal como nos contaba Pato Barrera, también gol de Palestino. Recién, Teniente Menino perdió 3 a 1 con Guachipato. En los penales, atlerta de penales en el Valle del Alconcagua, San Felipe y San Luis. Y en el descanso, Unión Bellavista pierde 2 a 1 con Cobresal, recordemos el descuento de Eladio Herrera en el minuto 45. Y el gol y gol, frente a Temuco. Están empatando 0 a 0. Y en Río Bueno. Y pronto ya a las 5 de la tarde arrancan dos compromisos. Colchavo, Unión Española en San Fernando. Y en Calama, Eléctrico, Refinería de Chucky Camata, Antedeporte, Santo Fagasta, al domingo le va a quedar un partido. Santiago, City, Colo Colo y mañana dos partidos. Rengo, Curicó unido a las 17, a las 19, tras Andino Unión la Calera. Y el miércoles, en La Pintana, a las 4 de la tarde, Lautaro Udín, Barnechea. Ya a las 5 de la tarde con un minuto, esperando el complemento de un partido donde la U golea por 6 a 0 a Chimbarongo. El Pato Barrera nos cuenta del final del compromiso en Limache. Partido terminado en el Nicolás Chaguarnasar. Fue triunfo del forastero palestino. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez comenzó perdiendo en los 20 Alexis Villarroel para el cuadro de Deporte en Limache. En el segundo tiempo, en los 5, Jonathan Benítez se fue expulsado en los 8, Rodrigo Brito en Deporte en Limache. En los 21, buen gol, cachetazo de Maximiliano Salas. Y cuando el partido se iba, cerró el duelo. Misael Dávila en los 41. Ganó palestino en esta Copa Chile fase regional. Octavo de final, zona centro-norte. Triunfo para el equipo de primera división. Representante chileno en Copa Sudamericana. Palestino 3 la visita. Deporte en Limache 1. Próximo rival de Palestino en Copa Chile, Santiago Mornin. Acá en el Nicolás Chaguarnasar. Ganó el cuadro tricolor. 3 a 1 a Deporte en Limache. Y el Pato Barrera nos cerraba. La historia de Limache enfrentando ahí en la cancha de la Calera el conjunto de Palestino. Nos quedará la definición de San Felipe por horario y también lo que está ocurriendo con Recoleta y el Audax Italiano. Sí, se están jugando los descuentos en el partido de Recoleta. Terminó el partido. Ganó Audax Italiano 3 a 2 a Recoleta. Y en los penales están en San Felipe contra Unión, en San Felipe y San Luis de Quillota. 1.552 personas. En San Felipe el arquero se llama Andrés Fernández. Andrés Fernández. Ataja en San Felipe. Ataja. Ataja. La pregunta es esa. Ataja. Ataja. Esa es la buena pregunta también para Andrés Fernández, que nos cuenta de ese detalle de lo que está ocurriendo en la Copa Chile. Muy atentos habíamos quedado al desarrollo del golf. Hoy del máster de Agusta con Mito Pereira, pero con más expectativas para Joaquín Niemann. que había tenido un buen arranque en el desarrollo del torneo, se mantiene dentro de los 10 primeros lugares el golfista nacional Joaquín Niemann en el desarrollo de la tercera ronda en el Agusta National. Bueno, cuando se dice también, pensando en la Copa Libertadores para Colo Colo, que Jorge Almirón será el modo entrenador de Boca Juniors, a la espera de que se pueda ratificar una información donde hubo una serie de candidatos para la banca técnica del conjunto argentino, que será rival del cacique en Copa Libertadores mes de mayo. Y que hoy día juega 20-30 frente a Colón, una liga argentina que hoy día va a tener otro partido interesante. Desde las 6 de la tarde van a estar jugando Huracán de Guillermo Soto contra River de Paulo Díaz. Voce, para ti, si establecemos en esta goleada de Universidad de Chile un punto alto, un rescatable, alguien que se transformara en este primer tiempo en el jugador mundo experto easy. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Marcelo Morales, me ha gustado mucho lo que ha hecho también Lucas Asadi, Mateo. Yo creo que entre esos tres, si me tú dices que es cantar por uno, creo que por la intervención en prácticamente la mayor jugada de peligro me parece que es Lucas Asadi. Por Asadi también que necesita un partido especial. Claro, no es este desde la exigencia, sino que para el momento que arrastra Asadi en la Universidad de Chile, donde seguramente debe seguir convenciendo al técnico, puede ser un partido importante para él. Sí, incluso desde lo físico, desde los recorridos, tomar este partido como si fuese, no sé, un partido de mucha exigencia. La autoexigencia aquí hoy día para Asadi es fundamental. La toma de decisión independiente de que el rival en algunas situaciones te va a permitir más que otro, bueno, ahí es donde él tiene que tomar esas decisiones buenas que te permitan que este partido te ayuda a progresar y te sirva para que el día de mañana sea aún más una carta, aún más válida para complicar al entrenador, para decirle, mira, ¿sabe qué? Acá estoy yo, me parece que tengo una opción de ser titular. Bueno, miramos también muy cerquita del final de la fase regular de los equipos de la NBA con el partido de Los Ángeles Lakers, del partido de LeBron James, que busca su clasificación a la post-temporada para jugar los play-offs. En Valparaíso, Alberto, equipos ya de regreso, todo listo para el segundo tiempo. Sí, señor, con modificaciones, Gonzá. Así es, dos ingresos en el conjunto de Chimbarongo Fútbol Club. Se va a producir el ingreso del número 16. En el equipo de la sexta región ingresa el número 16, decíamos Leonardo Medina, en reemplazo del número 13. En Chimbarongo, no tenía el 13 acá en la banca. No está el 13. No está el 13. Se tiene que haber equivocado el caballero ahí, el cuarto árbitro con la tableta. Vamos a ver al que no está en el campo de juego y el que se ingresa es el número 17. Brian Huerta reemplaza al 11, Mauricio San Martín. Y claro, vamos a ver de inmediato por quién ingresó el 16, Leonardo Medina, porque al 13 no lo tenemos. Al que no veo en todo caso, intentando buscarlo, pero al que no veo en el equipo de Chimbarongo es al número 24 días, claro, pero vamos a confirmar. Esto va a arrancar, señoras y señores. Se viene al segundo tiempo. Aprovechamos de que Catarina nos cuente de los goles cuando se trata de Copa Chile goleadas para la U. Catarina, querida. Hasta ahora en Copa Chile los mayores triunfos de la U fueron 6 a 0. La primera goleada fue sobre Unión La Calera el 20 de abril de 1988. En 1993 derrotó por el mismo marcador a Ñublense. Con un gol más ante Chimbarongo, los azules lograrán su victoria más contundente en el torneo. Ahí estamos. A un gol, nos dice Catarina. Y el Bambi, la cuenta completa, nada bien. Cinco de la tarde con siete minutos. Señoras y señores, volvemos al fútbol, volvemos al estadio Ligas Figueroa, Universidad de Chile 6, Chimbarongo Fútbol Club 0. Relata por ADN, Alberto Jesús López. Peter Boca, Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó a rodar de abrotito en el gramado de la Liga Figueroa. Ya están jugando el segundo tiempo. La Universidad de Chile la visita 6, Chimbarongo local 0. Te lo cuenta la banda de ADN, Copa Chile, el ritmo de la banda de ADN con toda la pasión que llevas dentro. El valor va teniendo Jonathan Andía. La hechada con el Andía, viene la O. Acá está Irre Pobleta, el centro que va dentro del área. Un hombre que rebalaba y caía de la Universidad de Chile en su afán de conectar ese balón. Hablo de Palacios. La tiene que reventar en el fondo de la regla. La va despejando de la regla para el conjunto de Chimbarongo. Chimbarongo intenta ahora agarrar la Centeno. Centeno solo contra el mundo. Desde el fondo va saliendo a la Universidad de Chile, el presidente Cristóbal Campos, Belis. 90 minutos de fama. Escuchas ADN, número uno en deportes, relata el trovador del gol. Trova. Sí. Y para complementar, el que sale finalmente en Chimbarongo es el 23, Benjamín Galás. Y el equipo de Chimbarongo ahora pasa con un 4-4-2, donde quedan arriba como puntas, el 15, Mauricio Centeno. Y el 24, Elías Caro. Y ya, un poquito más atrás, cierto, quedan Medina, el que recién ingresó, el número 17 también, Brian Huerta, acompañando a José Meneses y Cristian Enríquez en el sector de mitad de terreno. El evento deportivo más grande de nuestra historia está cada vez más cerca y el equipo de ADN toma el micrófono y te cuenta el camino a Santiago 2023 en la voz de los Panamericanos. Cada sábado y domingo a las 20 horas ponte la camiseta, sube la radio y acompáñanos en esta media hora de datos e información por ADN Official Provider de Santiago 2023. Intenta Chimbarongo, falta infracción sobre el nombre de Chimbarongo. Sí, lo bajaron más ahí, Alexander. Alexander. Del Río y Tiro Libre. Tiro Libre, Tremac, le pertenece a Chimbarongo. Tac, tac, tac. Tiro Libre, Tremac. Qué bien te sale esa, Bambi, ¿eh? Gracias, al igual que Pedro. Sí, la tiene ahora. Chimbarongo cruzando la frontera. El envío que va a Callejón Central buscando dentro del área el conjunto de Chimbarongo golpe de cabeza defensivo del Cachorro. Aquí está el Cachorro Andía. Más atrás ahora para Cristóbal Campos. Salir inmediato a traje del Cachorro. La tiene el Cachorro Andía. De evolución por gentileza. Más atrás ahora con Saldivia. Saldivia, sí. Cristóbal Campos. Dos con treinta de este segundo tiempo. Lo gana el Romántico. Viajero el Buya. Seis goles contra cero. La pasión que lleva dentro, minuto a minuto, en ADN Deportes. Remolques, Tremac, rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Stop, pare, pare. Sí, hay bandera en alto, ¿ah? No se percatan ahora sí. Hace rato que el primer asistente, el señor Molina, tenía la bandera en alto, ¿ah? Sí, se cobra fuera de juego, favorable al conjunto de Chimbarongo. Oye, te cuento algo de, por lo menos, la figura de Chimbarongo en el primer tiempo del arquero Tomás López. Averiguamos por ahí. Llega este año Tomás López, procedente del fútbol rural de la región del Libertador de Navarro de 15. Él hizo las cadetes en Colchagua. Y después se pasó un par de años jugando en Tinguirica. Y finalmente lo recluta el equipo de Chimbarongo para esta temporada. Muchachos, remataron once veces al arco de López en el primer tiempo. Quince remates en total de Universidad de Chile en 45 minutos. En once remates, seis goles. Sí, sí, sí. Ahora tuvo sus atajadas también López, ¿ah? ¿Cómo atajó López? Sí, sí, pero bueno, seis a cero, nada que hacer, nada que hacer. Desde el fondo va saliendo la Universidad de Chile mediante Lucho Casanova. Casi cuatro minutos de este segundo tiempo. Se viene, se viene, se viene el romántico viajero. Pelota larga buscando la aparición ahora de guerra. Línea guerra entre dos quiere pasar. A ver qué hace guerra. La centralizó. Busca el séptimo, la U, rompe en el fondo. Ahí está Brian Rossell. Rossell va despejando apertura por la banda surda. Intentaba ahora el hombre recién ingresado. Desde el fondo lo va sacando la Universidad de Chile. Le va recuperando por fuera. La tiene ahora el cachorro buscando a Sade. Sade, ¿y para quién? Para Palacio López en el chique. Pero había Ops ahí el primer asistente, el señor Alejandro Molina. Levantaba en la banderola. Desde el fondo va saliendo Chimbarongo, Fesevia. Tiro libre, Tremac. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. La tiene en el bloque posterior Juan Pérez. Apertura por la mano derecha. Encontrándose con Benjamín. Acá está Ben Herrera. Herrera va tocando en largo. Buscando la aparición de quien es su compañero. Mauricio Centeno. La viene recogiendo. Que la capturo, la capturo, la capturo, la capturo. Dice Casanova. Más atrás ahora con Cristóbal Campos. Va saliendo Cristóbal Campos. Pérez cortita y el pie cercano ahí a la salida del área grande. La tiene ahora Saldivia. Saldivia levanta la bestia. Acá arriba. Empuja la pelota. La domina. Pelota por elevación. Buscando por el sector de la zurda. Golpe de cabeza defensivo de Pérez. La va sacando la de cabeza Herrera. Recuperación perfecta de la Universidad de Chile. El toquecito más atrás. Llevamos cinco clavados de este segundo tiempo. El partido está 6 a 0. Lo gana el romántico. Viejero te lo cuenta la banda de ADN con toda la pasión que llevas dentro. Toca la Universidad de Chile en mitad de cancha. La hacemos de taquito. Escuchas ADN 91.7. Esta actualidad Deportes Noticias encuentra todo lo necesario para tu jardín. Viene la U. Viene la U. El séptimo en camino. A Sadi. Enganchó. A Sadi. Que va. A Sadi. Que remató. Y la desvía el hombre de Chimbarongo. Hizo una de más. Me parece. A Sadi. Disculpa. Bambi. Hizo una de más. O no. A Sadi. Hay que estar ahí en todo caso. Leo. Justamente. Porque es muy bien habilitado. Bocoblete. Avanza. A Sadi. Frente a la portería del equipo de Chimbarongo. Quiso hacer algún invento. No le resultó. La desvían. Y se va al tiro de esquina a favor de la Universidad de Chile. Que le va a pegar Federico. Y es Petrobras. Abierto. Cerrado. Tiro de esquina Petrobras. Nos gusta que vengas. Nos encanta que vuelvas. Warner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Acá viene Mateo. Se lo envió. Que va arriba. Vía aérea. Golpe de cabeza. Sale desviado. El balón. Trova. Recupera a Trova. La meta enorme. En la diversidad de Chile. La pelota está dentro del área. Rompe en el fondo el conjunto de Chimbarongo. Que va saliendo rápidamente. Se viene la contra. Llobito en el llamado. Cruzando la frontera. Viene el conjunto de Chimbarongo. El pase en profundidad. Acá está Centeno. A ver en qué termina todo esto. Centro. Que va Cristóbal Campos. Ven y sí. Escucho. Decía Vose en el primer tiempo. Acerca de esa primera definición en el área. Y por estas cosas que muchas veces se cuestionan. Y sacan cuenta los entrenamientos de la semana. Vose. Es que Asadi encarando. Frente al arco siempre estuvo pensando en el pase. A ver. ¿Cuál es la gracia de este tipo de partido? El partido en su momento es que te sirvan. Y hay que replicar situaciones que uno haría en un partido de máxima exigencia. Yo creo que esa es como la invitación ahora en este tramo del partido de Palau. Ya estableciste la diferencia con un rival que efectivamente tú eres superior. Bueno, ahora que ya la estableciste juega con la misma seriedad que te llevó a establecer esa diferencia. Y la pregunta que hay que hacerse. Si Asadi en esta misma situación. En otro partido. En otro contexto más exigente. Le pega, da el pase o se demora un segundo. Bueno, eso es lo que tiene que tratar de hacer la UDA quien más. Es lo que estaba comentando Vose. Ahora viene al centro de la derecha Jonathan Andía. Y Palacios. Ahí en la entrada la área chica la eleva. Es lo mismo que decía el Vosea. Pero por favor, erró Palacios acá en la boca del arco, Leo. Justamente. Y lo más difícil fue lo más fácil para Cachorro Arnía. Ir por el sector derecho, centrar y solamente era ponerla dentro del arco. Pero el Chorri la manda a cualquier parte. Y ya sale jugando Tomás López para el Nimbre. Chorri ha convertido acá a Vose. Pero se ha comido un par. Uy, acá el arquero salió mal. El golpe de cabeza de parte de guerra. Queda flotando. Puede ser acá. Viene Asadi. Dentro del área. Cayó. Viene Asadi. A ver qué hace Asadi. Quiebra de cintura dentro del área. Acá se equivocó nomás Tomás López. El goleiro, el guardián de la salida. La va teniendo Cordero. No hay tiempo para nada. Toca la Universidad de Chile por fuera. El Cero Morales. Marcelo Morales. Acá está Marcelo. A ver qué hace Marcelo. Marcelo por sobre el horizontal. La verdad se pierde fuera del terreno después. Lo que decías Vose recién. Lo que también añadía el Tigre Cruces. Bueno, Palacios se ha convertido en este partido. Pero ha tenido unas cuantas gratiladas arriba. Así es, Trova. Yo creo que, bueno, es difícil igual cuando hay tanta supremacía. Pero bueno, la obligación en estos momentos es ir para allá. Y mirar este partido como un partido preparatorio para los demás. Porque ya de competitivo ya me parece que esa valla la pasó la U en los primeros 15 minutos. De aquí en más es preparar la temporada. Yo creo que si va la U por ese sentido seguramente le va a servir en estos minutos que quedan. Ya nos va a contar Andrés Fernández de la definición entre San Luis y San Felipe. Pero atentos, estamos también en San Luis de Potosí. Marcelo Tomás Barrios. En el challenger de aquella ciudad de México. 5 a 3 está ganando el chileno en el tiebrec del primer set. Seis iguales. La pasión del fútbol en directo por ADN Deportes. Encuentra todo lo necesario para tu jardín. En el especial jardín de Easy Copa Chile. Relata Alberto Jesús López. La va sacando, la va despejando Chimbarungo. Por la banda de la derecha. Intentador a Centeno. Intentaba Centeno. Recupera otra vez la Universidad de Chile. Recupera Mastigo. Mastigo más atrasador. Encuentrándose con Saldivia. Saldivia la va teniendo en el bloque posterior. Llevamos nueve minutos clavados de este segundo tiempo. Lo gana la Universidad de Chile. El Buya, el León, el romántico. Esquero seis goles contra cero. Abrazo de gol para todas y todos ahí en el tablón virtual. Va teniendo la escuadra de la U mediante Saldivia. Atra vez la salida con el cachorro. Acá está el cachorro. La pedía el cachorro. La va tocando más atras ahora Saldivia. ¿Con quién? ¿Con su compañero campo? Bueno, prefiero otra vez para el cachorro. Acá está Andía. Perdón, de la derecha. Le echó a correr. Lindo pase. No. La pelota se va cercana a la línea. Salió la pilota. No, sí, salió. Dice el primer asistente. Es lateral. Pinturas. Y adhesivos blanco que le pertenece a Chimbarongo FC. Respire del partido y haga este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos blanco. ¿Te parece? Sumamos goles rápidamente, Andrés Fernández. Diego Céspedes, minuto 3 del segundo tiempo. Cobresal le está ganando 3 a 1 a Unión Bellavista y clasificó San Felipe. Andrés Fernández le tapó el penal a Ariel Cáceres, 5 a 3, con el gol de Gonzalo Espinosa. San Felipe anota su nombre en la siguiente fase de Copa Chile. Qué momento de Fernández. En un ratito nos cuenta del horario. Ya están los horarios para los partidos de Chile en el sub-17. Y de la U dentro del área, Andía, remate, golazo. ¡Gol! 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 Grita los Cieres Azul. El séptimo que cae. El séptimo que llega. Jonathan Andía, que iba por la derecha, que subía, que bajaba, que sacaba centros. Bueno, ahora se juega la personal. Una aventura propia de parte del cachorro. Y que iba como un cachorrito justamente con la pelota. Aquel cachorrito que no la quiere soltar. Todos se la pedían y todos querían sacar de la pelota al cachorro. Pero el cachorro dijo, la pelota es mía, totalmente mía. Se metió al área, arrasante. El envío, nada que hacer el portero como un cachorrito. Agarró la pelota y nadie se la pudo sacar. Siete a cero. Siete a cero para el romántico y viajero Jonathan Andía León para la alegría del León del Buya. De la Universidad de Chile, aquí en Valparaíso. Hay goles para todo y para todos. Como los camiones y buses y un de una empresa indomotora. Golazo por ADN número uno en deportes. Ojo que viene la U otra vez. Acá está dentro del área y red boblete. El centro la pide ahora Andía León. Centro que va a media altura. Queda flotando. Puede caer el octavo. Intentaba el Nico Guerra. Ahora sí, Leo Moura. No, muy buena jugada el cachorrandía por el sector derecho. Tiene tiempo de centralizarse, pasar por medio de los centrales y anotar el séptimo del romántico viajero a Canvalparaíso. Si las deudas te tienen sin aliento, respira porque con pinturas y adhesivos blanco, problema solucionado. Por la compra de sus pinturas o adhesivos, participas por premios desde cien mil hasta un millón de pesos en efectivo. La va teniendo la Universidad de Chile. Prepara un cambio el conjunto de Chimbarongo. Dos en realidad. Sí, dos trovas. Nos va a ingresar el cuatro, Gabriel Lorca, defensor y el número siete volante, Luis Gamboa en el equipo de Chimbarongo. Ahora, José... Acá lo va teniendo la escuadra de la Universidad de Chile desde el fondo. Ahora sí, Tigre. Ahora, José, insiste en eso Chimbarongo y el retroceso que tienen que hacer en cada jugador de la U. Es que el equipo se vea muy mal. Claro, a mí me llama poderosamente la atención porque finalmente los jugadores que le hacen más daño a Chimbarongo no son los que están ahí arriba instalados. Son los que aparecen, ¿no? Andía, Oscar y va a trovar. Sí, venía la Universidad de Chile dentro del área. Jonathan Andía intentaba. Desde el fondo lo va sacando el conjunto de Chimbarongo a medias, voce querido. Sí, los jugadores que están causando más daño son los que vienen de atrás. Ah, y sigue con esta misma aplicación de táctica de estar ahí en tres cuartos. Pero bueno, tendrán ellos sus razones para poder salir. Lo cierto es que la U sigue y sigue machacando esa situación que le ha traído mucho rédito. Acá está Palacios, el remate y el portero. Él es el octavo, ¿no? Él es el octavo. Vienen los cambios. Hay córner, lanzamiento de esquina. Tú decías que hay que replicar lo que puede hacer en un partido de mayor competencia, voce. Pero, ¿acaso el jugador también puede pensar, aflojemos un poquito, ¿no? Por lo traumático que puede ser para este futbolista que tenía un sueño. Pero por la licencia que da el rival también. Todo es mano a mano, voce. Es muy difícil porque a lo mejor está en la mente del jugador ese respeto mal entendido por el colega. Yo creo que el mayor acto de respeto hacia el colega es tratar de siempre pensar y no subestimarlo en ningún momento. Y si tienes que hacerle una cantidad de goles que en el papel pueda ser muy alto, se lo tienes que hacer por un tema de respeto. Pero, bueno, al final del día todos somos humanos y también está esa comprensión, esa empatía para el jugador que está del otro lado. Y que seguramente no es grato para nadie tener esta cantidad de goles en contra. La pasión del fútbol en directo por ADN Deportes. Revisa la historia del equipo que marcó a un país en tiempos complejos. Y que sigue emocionando a menos siglo de rozar la Copa Libertadores. Escucha Colo Colo 73. 50 años de un equipo inolvidable con Aldo Schiapacase y Cristian Arcos. Escucha ya el capítulo en Spotify, Volumecast y en tu plataforma favorita de audio. ADN Podcast. Voces con contenido. Ahí está, le puso efecto al balón el hombre de Chimbarongo, pero va tocando más atrás ahora. Hubo cambios, ¿eh? Se produjeron los cambios, todo va, dos en el conjunto de Chimbarongo. Abandona el 14 Brian Rossell. Ingresa el 4 Gabriel Lorca. Y sale el capitán José Menezes con la 8. Ingresa con el 7 Luis Gamboa. Si el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y Buses con garantías y límite de kilometraje. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. La tiene la escuadra de la Universidad de Chile mediante Real Poblete. La va pasando rápidamente ahora para Mateos. Apertura por la banda zurda. Salida del romántico. Lo gana 7 a 0. 7 por 0, 7 por 0. Indica el marcador. Acá está Guerra. Larga pelota buscando ahora Palacios. Palacios que va. Atento está el portero. Atento está el guardián sin complicaciones. Ahora López en esta 15. Llevamos del segundo tiempo. Hay mucha historia por vivir todavía. Mucha historia por contar. ¿Cómo lo viven los hinchas acá de Chimbarongo? Uy, están silentes. Están absolutamente cabizbajos. Animan de vez en cuando al equipo. Pero claro, todavía no se cree en este 7 a 0. Y hablando de historia, Trovo igual a su octava goleada histórica. La Universidad de Chile 7 a 0. Campeonato Nacional de 1987. A Deportes Concepción le metió 7 a 0 a la Universidad de Chile. Y esto todavía tiene largo trecho para seguir ampliando, engrosando las cifras. Trovo se preparan dos cambios. Y la Universidad de Chile se viene el 19, Juan Pablo Gómez. Y el 27, Jason Fuente Alba. Bueno, desde el fondo va saliendo la Universidad de Chile. Toscando la pelotita por la banda de la sorda. Acá está el lleno para Árez. Mórrez le va pasando en corto para Lucho. Casanova en mitad de terreno. Toscando la escuadra de la Universidad de Chile en 16 minutos. De esta segunda parte lo gana el romántico. Viajero 6. No, 7 goles contra 0. Se lo cuenta la banda de ADN. Intenta ahora Palacios. El toque más atrás va saliendo el López. El golero, el guardián. Pelota por elevación, cruzando la frontera. No ha podido llegar en ofensiva el conjunto de Chimbarongo. Recupera la Universidad de Chile otra vez en mitad de terreno. Capturando la pelota. Ahora se va como un meteoro sin rumbo. El esférico fuera del rectángulo. El lateral que le pertenece al Buya. Leona romántico. Esquera es lateral. Pinturas y adhesivos blanco. Respire del partido y haga este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos blanco. Se vienen los cambios. Finalmente será el día que se va, me imagino. Vamos a ver. Creo yo, ¿no? Justamente, no, ¿no? Sí. Sí, se va el número 6. Jonathan Andía ingresa. Sí, lo mismo que me confundí. E ingresa el número 19. Juan Pablo Gómez. En aplausos también el cachorro por lo que acaba de hacer hace un ratito acá en la cancha de Playa Ancha. Y ahí viene el número 27. Como decíamos, Jason Fuentealba. Y se va el número 20. Federico Mateos en el Romántico Viajero. El evento deportivo más grande de nuestra historia está cada vez más cerca. Y el equipo de ADN toma el micrófono y te cuenta el camino a Santiago 2023 en la voz de los Panamericanos. Cada sábado y domingo a las 20 horas ponte la camiseta, sube la radio y acompáñanos en esta media hora de datos e información por ADN Official Provider de Santiago 2023. Para marcar goles a esta hora también, mirando resultados, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Calama. Porque están empatando 1 a 1 en el minuto 19 del primer tiempo. Eléctrico, refinería y Antofagasta abrió la cuenta. Bayron Díaz a los 3. Brian Hurtado empató a los 13. Y en San Fernando, 23 minutos del primer tiempo. Están empatando Colchau y la Unión Española 0 a 0. En ADN somos información. Compañina, servicio y fútbol con toda la pasión que lleva dentro. Relata el tomador del gol, Alberto Jesús López. Corner Petrobras por la diversidad de Chile que se va cumpliendo. Corner Petrobras. Olímpico al punto penal, tiro de esquina Petrobras. Nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Venía Chimbarongo ahora tras la salida errada. Pase muy largo, atento, está Cristóbal Campos. 18, 18 minutos llevamos de este segundo tiempo. ¿Qué hace Pelegrino? ¿Cómo lo vive con este 7 a 0? Con tranquilidad ahora, brazos en la espalda. Tranquilo el técnico de la Universidad de Chile con este resultado el gago. Desde el fondo va a salir en el conjunto de la Universidad de Chile. Pelota larga, acá está Guerra, intenta Guerra. La va despejando en el fondo. Acá está Lorca, Gabriel. En mitad del terreno viene capturando nuevamente la pelota. La Universidad de Chile por la banda de la zurda. Tocando la pelotita, el cuero en un terreno esférico mediante el cielo Morales. Morales más atrás ahora con Lucho Casanova. Otro de pedo del cielo Morales. Sector de la zurda va cruzando la frontera. No. La mina agarrando es falta. Me parece el hombre Chimbarongo. Sí, efectivamente el tiro libre, Tremac, que le pertenece al Buya. Al romántico viajero que nos gana 7 a 0. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Dieciocho y medio del segundo tiempo. Abrazo de gol para todas y todos ahí en el tablón virtual. Patricio Muñoz, Alexis Cauque también. Abrazo grande. Patricio Muñoz. Sí, acá viene el conjunto de Chimbarongo. Está pendiente ahí de la contra. El defensor de la Universidad de Chile. Patricio, un saludo para Patricio. Y para Francisco Hinojosa también, que te saluda a ti. Y a Leo More en la cobertura de la U. Grande. Abrazo grande para todas y todos ahí en el tablón virtual. Sarita también, ¿eh? Sarita Márquez. Abrazo también para todas y todos ahí en el tablón virtual. A través de Facebook ya vamos a estar sobrevándonos en YouTube. No, gracias totales, ¿eh? Por la sintonía. No, gracias a ti, mi amor. Muy amable. Está bien ahora, ¿eh? La escuadra de Chimbarongo. Intenta ahora Gamboa. A ver qué hace. Gamboa. Intenta Gamboa el pase. Se pasa atrás ahora encontrándose con Cristiano Enrique. Bien, Enrique es de evolución que no resulta. Desde el fondo la va sacando a la Universidad de Chile. 19 y medio. Casi 20 minutos de este segundo tiempo. Se viene con todo Israel. Israel. ¿Quién la tiene? Israel. Israel Poblete. Aplica freno. El toque más atrás ahora. Tocando la pelotita ahora con a Sadi. Viene a Sadi. Cayó un hombre de la Universidad de Chile. Hablo de Renato Cordero. Intenta a Sadi. A ver qué hace. Sector de la sorda. Está el Opsay. Está el Opsay. Iba a decir, está el pase de Morales. Pero Opsay dice el primer asistente. El señor Alejandro Molina. Por eso desde el fondo repone vía tiro libre Tremac. El conjunto de Chimbarongo Fútbol Club. Tac, tac, tac. Tiro libre Tremac. Acomodando el cuero. El útil a referir con el conjunto de Chimbarongo. Ahí está Juan Pérez que levanta la vista. Va a levantar las pelotas. El largo no. Prefieren corto. Más atrás ahora desahogando con Gabriel. La tiene el cabo. Ahí está Lorca tocando la pelotita. Autopasa de por medio. De parte de Quien. Acá intenta ahora del Río. Del Río por la banda derecha. Hubo faltas. Juegue nomás. Dice el juez principal del partido. Matías Quila. Es el juez principal del partido. Quila. La pelota se va al lateral. Pinturas y adhesivos. Llanco que le pertenece a Chimbarongo. No tenga miedo del partido. Llega a este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos. Llanco. Veinte y medio. Veinte y medio. Casi veintiún minutos del segundo tiempo. Va teniéndola a recuperar el conjunto de Chimbarongo mediante Gamboa. La tiene Gamboa. A ver qué hace Gamboa. La América la escondera mete el bolsillo. La va sacando. La va tocando. Más atrás ahora encontrándose con Gabriel Lorca. La va repartiendo por afuera por el sector de la zurda para Alexander. Del Río el envío que va. El pivoteo de parte de Cristian Enrique. La va despejando. Casado va fuera del terreno de juego. Al lateral. Lateral que le pertenece a la escuadra de Chimbarongo en tres cuartos de cancha sobre la zurda. Ahí hay una hincha muy entusiasta de Chimbarongo. Reclamaban penal. Reclamaban penal en esa última jugada. Como no hay bar en la Copa Chile quizás el bar de la banda tenga alguna reiteración. Pero un cabezazo. Un pivoteo de un hombre de Chimbarongo que le da la impresión que en la clavícula del jugador de la U. No habría ido penal. De hecho nada. El insignia le pega la pelota a Casanova. Muchachos. Informa ruta del Pacífico hasta ahora. De la congestión. El tránsito lento entre los sectores de Casablanca y Servicios Generales. En dirección a Santiago. También desde el kilómetro 29 al 24. Sector Cuentapanguiles. En dirección a Santiago. Y algo importante para considerar. Ustedes yo creo que van a zafar. A esta hora. Desde Santos Osa. Al enlace Costanera Norte. Dos horas y dos minutos aproximadamente. Hace un rato. Hubo gente que tardó incluso tres horas. Nos reportaban información. Importante para nosotros. Tres horas. En el traslado de la ruta 68. Que seguiremos informando en ADN. La pasión del gol por ADN 91.7 en abril. Petrobras. Tiene descuentos que te van a mover la aguja. Petrobras. Nos gusta que vengas. Nos encanta que vuelvas. O sea, el retorno va a ser con alegría volcánica. Sí. Hasta el Marte el Troba acá. Nuestros súper amigos y súper amigas. Muy atentos a lo que está ocurriendo en carreteras. También para el regreso de ustedes. ¿Vuelve Troba o...? Por el taco, digo yo. Hay que besarla. Hay que besarla. Seguía hasta el Quasimodo. Está complejo acá. Sí. No sería malo una bailita marina ahí en la noche. Tranquilo. Por su vez, claro. En la flor de Chile. Ah, en Viña una vueltita por ahí. Claro. No es malo. La tiene Chimbarongo. Los gana la diversidad de Chile. Siete gores contra cero. Somos ADN. Estamos en Brico en directo. 23 minutos de este segundo tiempo. Ya voy con vos, Seyur. Viene ahora a través del conjunto de la O dentro del área. Intenta la Fuente Alba. Jason, córner, tiro de gina, lanzamiento del rincón para la Universidad de Chile. Es córner, tiro de escanteo, Petro Brás. Primero, segundo palo, tiro de esquina, Petro Brás. Nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Veo movimiento en la banca de la U. Esto es loco, ¿eh? Sí, se prepara Renato Huerta en la U, el 24. Muy bien. Ahí está, viene el córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento del rincón que le pertenece al conjunto de Chimbarongo de la Universidad de Chile. Va a venir Chimbarongo que se repliega. El envío que va a la peinada, queda flotando el esférico. Gol. Casanova. Gol. Gol. Grítalo si eres azul. Llegó el octavo. Grítalo si eres azul. Aparece nomás ahí el central, el defensor de la Universidad de Chile. Voy yo, dijo. Como un tigre se mete Casanova. Casanova dentro del área. La pelota era envuelta en talento y claro. Nadie la pudo sacar desde ahí. Y aplica el remate. Va al techo del arco. Nada que hacer el portero. Un remate. Aquí más ropa. Y el octavo que cae para el Buya, para el León. Para el romántico viajero que tenía de fondo una inspiración perfecta. Tenía la cabecera de su hinchada. 24 minutos del segundo tiempo. 8 a 0. 8 a 0 para la Universidad de Chile. Hay goles para todo y para todos. Como los camiones y buses Hyundai. Una empresa endomotora. Golazo por ADN número uno en deportes. Y justamente aprovecha otra vez la ocasión del tiro de esquina. Para anotar ahora el 8 a 0 en la Universidad de Chile. Cuando se hace un cambio. Como decíamos, ingresor 24. Relato Huerta. Y se retira el 16. Hombre de dos goles. Nicolás, el Pum Guerra. La pasión del gol por ADN. 91.7. Elige AFP modelo y aumenta tu sueldo hasta 300 mil pesos al año. Compruébalo en aumenta tu sueldo.cl. Desde el tiempo de San Paolo. Que no se marcaban 8 goles en la Universidad de Chile. Es verdad. La última vez Trova. 2016. El 8 a 1 de Becachese. Contra King. Becachese. La tituladora. Aquella portada. Ya lo comenta Voce. Solo decir que nos reportan que entre el sector Pichidangui. Peaje a la Pegas. Cuatro horas. Hay gente que está tardando cuatro horas también. Acceso norte a la región metropolitana. Y no tiene horas. Tiempo ni espacio. Lo de la U. Que es una goleada ya de 8 goles a 0. Así es. Y antes de este gol de Casanova. El partido había entrado como en una pausa. A producto de que los hombres que estaban con la pelota dominada de la U. Se dejaban tentar por los delanteros. Todo más que por las personas o los jugadores que venían desde atrás y hacían la diferencia. Bueno. Eso se quebró con el gol de Casanova mediante córner. Córner que también han aprovechado para marcar esa diferencia. Y de aquí en más veremos si la U mantiene ese ritmo. El cual le llevó a ganar 6-0 el primer tiempo. O va a ir administrando con un poco más de posesión sin ser tan vertiginoso de tres cuartos hacia arriba. Si eres fútbol, eres ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Que se vaya la contaminación y que no vuelva. Sí, claro. Pero cuando la comida va y vuelve, va y vuelve. Antiax, comprimidos masticables, combate la acidez de Laboratorio Zabal. Y... Oye, Trova, te cuento que en la última jugada estaba reclamando bastante el arquero de Chimbarongo López. Que le habían hecho falta en el gol. En el octavo de la Universidad de Chile. Ya perdí la cuenta. En el octavo, bien digo. Pero debe haber sido el único error. Porque se le pasa la pelota ahí en el primer palo al portero del conjunto local. Hoy acá en Valparaíso. Y aparece, claro, Luis Gaspar Casanova para empezar la pelota en la boca. Bueno, desde el fondo va saliendo el conjunto de Chimbarongo por el sector de la zurda. Alexander del Río. La pelota se le escurre, se le va. Perdón, pide disculpas, pide por no poder dominar ese balón. Bueno, ahí lateral. Simplemente que le pertenece al León. Respire del partido. Llega a este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos en blanco. Lateral para la diversidad de Chile. Intenta ahora por la banda derecha. Ya Palacios, había un hombre que está resentido. Muy complicado está. A ver, hay tiro libre, Tremac, que le pertenece a la Universidad de Chile. Ahora se va recuperando. Era Israel Poblete. Tiro libre, Tremac. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. 27 minutos de este segundo tiempo. Cero para Chimbarongo Fútbol Club. Ocho para la Universidad de Chile. Te lo cuenta la banda derecha con toda la armación que llevas dentro. Intenta ahora por la banda derecha. La presa Franja viene a la Universidad de Chile. Acá está Asadi. Asadi la va tocando. Ahora para Juan Pablo Gómez. Intenta Gómez Gómez dentro del área. Buscando a Palacios. Palacios, el remate. Al arco, el portero da rebote. Quería otra vez Gómez. La va despejando en el fondo el conjunto de Chimbarongo. Sale rápidamente. Recupera la U. Recupera la U. El centro que va arriba de parte de Cordero. Atento está el portero. Atento está el guardián. Cristóbal Campos casi no le ha tocado. Casi no le ha tocado. No, no tajó una. Una clara, no tajó ninguna. Sabes que el único tiro que le llevó a Campos en todo el partido fue ese remate de mitad de terreno que llegó dando botecitos. En el primer tiempo, un remate muy largo que pateó Centeno en el primer tiempo del partido. La pasión del gol por ADN Deportes. Cámbiate la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos. Mundo, tecnología al alcance de todos. Gol en Caramaco para Chile. Lo da vuelta el conjunto de deportes. Antofagasta, José Pández. Minuto 25. Antofagasta le gana 2 a 1 a eléctrico. Refinería, Yen. Río Bueno. Oscar Salinas. Minuto 64. En el partido donde Temuco le está ganando 1 a 0 a gol y gol. Van 75 el segundo tiempo. Andrés Fernández. Día y hora del primer partido de Chile en el hexagonal sub 17 en Quito. Va a estar debutando el martes a las 15 horas frente a la Argentina. El seleccionado Hernán Caputo. En horario de tenores, Bambi. El martes, la selección chilena que busca un pasaje al Mundial. La pasión del gol por ADN, número 1 en deportes. Apuesta en vivo por streaming en Polla Experto para ganar. Según lo que veas, minuto a minuto, Polla Experto juegue trovador. Tiro libre Tremac que le pertenece al Bucya. Tac, tac, tac. Tiro libre Tremac. Y la mirada de tarjeta amarilla para el número 6, Cristian Enrique. Por bajar a Sadi, hay tres líderes a favor de la Universidad de Chile. Acá está Israel. Israel Poblete, el bancarar. Comodando el cuero de Luterer Ferco. Busca el noveno. La novena conquista del conjunto de la Universidad de Chile. Va a venir el zapatazo. Aquí está el balón. Mediante Israel Poblete. La va a acariciar. La derecha. Viene Poblete. Poblete arriba. Cabezazo. Notable el portero. Venía otra vez Casanova. Casanova. Pero había Opsay, me parece, sí. Había Opsay. Por eso desde el fondo va reponiendo Chimbarongo. Casi media hora del segundo tiempo. John Andrevo, señor Coliqueo. El partido ha seguido más o menos el curso, salvo esa pausa en el que se dio principalmente la U. Acá el que dicta los tiempos del partido y la intensidad es la U. Y la U hoy día lo tiene que usar como eso. Como un partido de preparación más allá de que siempre hay un rival. Siempre tiene que haber ese respeto frente al colega. Pero de aquí en más ya debería estar pensando en los rivales que vienen. Y en las problemáticas que se te pueden presentar en los siguientes partidos. Y para eso, la seriedad con que afronte este segundo tiempo es fundamental. No bajar la intensidad. Pensar que el rival que tiene al frente también te puede hacer daño. Así que de aquí en más veremos si la U es capaz de reproducir esos 30, 35 minutos del primer tiempo. Donde dentro de las facilidades que dio Chimbarongo hay que decir que la U fue de alto vuelo. La pasión que llevas dentro, minuto a minuto en ADN, número uno en deportes. Remolque y Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. 31 minutos, 31 minutos de este segundo tiempo. Sí, lo va teniendo el conjunto de Chimbarongo, perdón, a la derecha. Buscando por ese extremo. Acá venía Huerta. Quería, sin embargo, va cayendo ahora Camboa. Nada dice el árbitro. Pero está larga, en tres cuartos de cancha, buscando la aparición ahora de Renato. Acá está Renato, que era Renato Huerta. Pelota que es muy larga. Simplemente el lateral quiere pertenerse a la escuadra de Chimbarongo. No es así, efectivamente. El lateral, lateral, 31 minutos de este segundo tiempo. Lateral, pintura y adhesivos blanco. Relájese del partido. Llega a este lateral con los premios en efectivo de pinturas y adhesivos blanco. Una postal. Sumamos goles en la Copa Chile, Andrés Fernández. Y se abre la cuenta en San Fernando, en el Jorge Silva Valenzuela. José Tiznado, 36 del primer tiempo. Lo gana el Hispano, lo gana la Unión Española, 1-0 con el Chagua. ¿Qué pasó en el Clásico de Rosario? No se hicieron daño, 0-0 en el Parque de la Independencia. Newell's y Central. Y en el otro partido del domingo, Estudiantes le ganó 2-1 a Independiente en el Libertadores de América. Un equipo que moja la camiseta. Escuchas a la banda de ADN Deportes. Se encuentra todo lo necesario para tu jardín en el especial Jardín de Easy. A ver, una postal de la banca de Chimbarongo. ¿Qué sucede con un jugador allá a la distancia? Sí, lo habían interrumpido recién el partido acá porque el número 15, Mauricio Centeno, del conjunto de Chimbarongo, estaba algo lastimado con un tirón. Un calambre, la intensidad del partido empieza a pasarle la cuenta a los hombres de Chimbarongo. Así que está siendo atendido Centeno a un costado del partido. Mientras en la banca se están hidratando los jugadores de Chimbarongo. ¿Sabés lo que te iba a decir? Trova estaba calculando en maps de aquí a Chimbarongo, del estadio Elías Figueroa a Chimbarongo. Tres horas y diez minutos a esta hora. El retorno nos indica ahí la ruta para la gente de la barra para volver a su casa. ¡Opa! Con paciencia. Sí. Trova. Con paciencia artesana, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. 6.285 personas vinieron esta tarde al Elías Figueroa Brandes. Vieron muy bien muchachos los dos. Un matemático prácticamente en el público. A los Pitágonas. Tal cual. ¿Sabes lo positivo? Lo que me gustó. Me ha gustado mucho la hinchada de Chimbarongo. Mucha familia. Pero además, viene una pareja de enamorados. Y él con la camiseta de Chimbarongo y ella de la U. Estuvo tranquilo ahí, ¿ah? Estuvo tranquilo. Eso me encantó, de verdad. Así tiene que ser. Al comienzo del partido, sí. Porque ahora no se... No, no. Ahí está todo tranquilito. Sí, mucha familia. Me gustó. Para ti siempre es 14 de febrero. Siempre, sí. Bueno, acá aprovecharon de repasar a Lucas Azari, ¿ah? Lo bajaron. Le entraron muy mal ahí, ¿ah? Justamente. Xander del Río es el que lo baja. El jugador de la Universidad de Chile. Y saca la tarjeta después de la brega a Matías Queda. Lo repasaron. Sí. Hay un cambio. Viene el 18 en Chimbarongo. Así es. Se va a producir ya la quinta modificación en el equipo de Chimbarongo. Que está aprovechando de meter todo el mimbre a la cancha. ¿Es el tabla que tiene problema o hubo equivocaciones? No, ahora sí. El número 18, Francisco Rivera, es el que va a ingresar. Y el que abandona, el que estaba un poquito averiado recién, el número 15, Mauricio Centeno. La pasión que lleva dentro, minuto a minuto, en ADN, deportes y las deudas te tienen sin aliento. Respira, porque con pinturas y adhesivos blanco, problema solucionado por la compra de sus pinturas o adhesivos. Participa por premios desde 100 mil hasta un millón de pesos en efectivo. Está tranquilo, Pelegrino. Muy tranquilo. Era que no. Y acá viene la U, sector de la derecha, al centro que va dentro del área. Buscaba el noveno. La tibia viene ahora, Chimbarongo en el fondo. Lo va recuperando la diversidad de Chile. Que vea a Sadi. Otra vez a Sadi para la U mediante Gómez. Queda un hombre resentido de Chimbarongo. A ver. ¿Cómo se ha creído este contigo, Gonzalo Calves da Silva? Sí, de nuevo. Ahora es Alexander del Río, el lateral izquierdo del conjunto local en esta oportunidad. Que después de rechazar una pelota, ahí sintió el clásico tirón en el gemelo. Me da la impresión. Está estirándose ahí el jugador de Chimbarongo. Y el pobre quinesiólogo que estaba al otro lado se va a tener que dar la vuelta. Porque no hay más personal médico. Y Pelegrino quiere cambiar los centrales. Porque si viene el número 3, Ignacio Tapia. Y el 23, el cumpleañero, Nery Domínguez en la U. ¿Verdad? Pues está de cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos abriles, muchachos de abril? Ya lo vamos a tener. Acá lo va teniendo la escuadra de la Universidad de Chile. Mediante Saldivia. Saldivia ahora con Casanova. Casanova. Acá está Casanova. El toque más atrás. Buscando a Saldivia. Matías Saldivia los gana. Los gana el conjunto de la Universidad de Chile. Ocho goles contra 0. Sí, 8 a 0. Viene ahora Andino. Por el sector derecho, Gómez. Intentaba Gómez. Quería sacar el centro. Quedó resentido otro jugador de Chimbarongo. Otro más. Ante la remetida de Gómez. Bueno, se van a venir los cambios. Junto de la Universidad de Chile. Partido en pausa. 35 y medio. Da el segundo tiempo. 8 a 0. ¿Los abriles de Neri? 33. Diga 33. Y además, una noticia. Disculpa a nuestro jugador, pero lo tenemos que decir. ¿Qué está pasando en la final del torneo Carioca? Que no son buenas las noticias. Para el Flamengo de Arturo Vidal, Jeric Pulgar. Ninguno de los dos considerados. Recordemos el tema de Arturo Vidal ayer en su codo. 41 minutos del primer tiempo. Lo gana Fluminense. 2 a 0. Ve ir a los 30 y a los 34 el argentino Germán Cano. Y a propósito de eso, se dice que, dependiendo del devenir de este partido, Jorge Sampaoli tomaría fuerza como candidato número uno para asumir en Flamengo. Por lo tanto, le cuento el cambio. Ingresa el número... Sale, perdón, el número 28. Israel Poblete ingresa el 23. Ney Domínguez. Y algo pasa con el ingreso de Tapia en estos momentos que se complicó para ser cuarto árbitro en estos momentos. Ahora sí, sale el número 22, Matías Saldivia. Ingresa el número 3, Ignacio Tapia. Sí, se metió con todo ahí, ¿ah? Pelegrino al borde de la cancha. Oye, Trova tiró la info, tiró la info, Boce, se puso la chaqueta y se retiró. Ah, bueno. Pasó por encima. Vale, chao. La U de Chile en este partido. Ahí está, Boce marcando pauta. Con esa me retiro lentamente, Trova. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Vale, chao. Gracias por estar con nosotros, Boce. No está bien. Acá viene la escuadra de diversidad de Chile. Así con la llegada de Pelegrini a Flamenco. Es padre. Desde el fondo responde el conjunto de Chimbarongo en 37 minutos del segundo tiempo. 8 a 0 lo gana el Buya. Este equipo está con confianza, sí, porque viaja con Hyundai Camiones y Buses con garantía sin límite de kilometraje. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Encontré con su hermano, Boce, muy buena onda como siempre ahí en Reñita. Así que abrazo grande para él. Claro, desde el fondo va a salir. ¿Se retiró el cedo, Boce? Se fue. Sí, se fue. Ah, por eso no me respondió. Desde el fondo va a salir de la escuadra de diversidad de Chile. ¿En colina? Sí. Escuela de fútbol. Claro, está como Marcelo Arauco cuando relató un gol. Ahora dijo, si lo hace me voy y se fue nomás. Después, la gran Marcelo Arauco. La dejó muy arriba. Arriba el esférico. Viene el conjunto de la O, Bóscar Noveno. Uy, no la pudo amortiguar acá Renato Huerta. Pelota de vida. Uy, López. Le entraron con todo. Se le fue la pelota. Acá viene Fuente Alba. Se recupera el golero. Y la va sacando Chimbarongo. La tiene Chimbarongo mediante Benjamín Herrera. Somos ADN 38. Quedó muy resentido. Tomás López. Estoy contigo, Leo Muga. Justamente lo va a ver el juez de la brega en estos momentos. Ahíquila para ver qué es lo que pasa con el golero del equipo de Chimbarongo. Que no se mueve. Quedó ahí tendido en el suelo con calma. Pero todavía no entra la asistencia médica para ver qué pasa con el que está de amarillo. La tarde en el equipo de Chimbarongo. Sonido láser de Radio ADN en las manos. Son impecables. Sí, de Pedro Fuente que bien suena, Pedro. ¿Qué pasaste? Las pelúas, mano. Las pelúas, mano. Bueno, Pedrito Fuente como siempre ahí con el sonido láser de Radio ADN. Ahora se entra el cine, ¿ah? Para ver al golero del equipo de Chimbarongo. Hoy día es San Pedro. Dino Solani día, ¿no es cierto? Un elegido. Solito. Un Alberto Solano. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, partido en pausa. Voce 38 y medio. ¿Está en Voce o no? De verdad todavía la duda, ¿eh? He vuelto, he vuelto. Sí, volvió, volvió. He vuelto. ¿Voy campeón? Grande, voce. Lo que pasa es que no supe manejar esa información. Por algo no tengo estudio de periodismo. Al tener una información tan buena, me empaché. Qué satisfecho. Dije, hasta acá llego, me voy. Esa es la diferencia de los tipos que saben manejar la información. La administran, la dosifican. Yo no. No, no me aguanté la sed y la di, pero de una. Pero yo centro al tiro, ¿no? Claro. Eso. Pero tuvo el gesto de volver. Fui soberbio, sí, porque pensé que con esa la estaba rompiendo. Me fui. Pero después lo pensé más calmadamente y dije, no, tengo que volver y terminar el trabajo como corresponde. Cuando firme te retiras. Claro. Y en abril, Petrobras tiene descuentos que te van a mover la aguja. Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Se viene el noveno, se viene el noveno, se viene el noveno, se viene el noveno. Está gol de la U. Renato Huerta. ¡Gol de la Universidad de Chile, grita a los Cieres Azul, Renato! Renato Huerta llegó desde la banca, entró Ganoso. Ganoso lo pidió, Renato se fue con la pelota dominada. Pero por favor, nadie lo pudo frenar. Renato se pasó a medio mundo. 40 minutos del segundo tiempo. Renato lo celebra a rabiar, salta la hinchada de la Universidad de Chile. 9 a 0. Renato Huerta. ¿Para qué describir lo que hizo en la cancha? Si basta con resumir que se pasó hasta la sombra del arquero y todo. 9 a 0 el marcador. Este gol fue de un peso pesado como los camiones y buses Hyundai para todo y para todos. Golazo por ADN número uno en deportes. Justamente recibe la pelota pasadita en la mitad de la cancha del ataque de la Universidad de Chile. Se va por el medio, se pasa a los centrales. Nada que hacer el arquero a celebrar el 24 de la Universidad de Chile. El rival, Andrés, el rival de la U en la próxima fase de la Copa Chile. El rival de la Universidad de Chile será el conjunto de O'Hins de Rancagua, que ayer eliminó 2 a 1 a General Velázquez. Les propongo muchachos que ya 5 del final y con este resultado comencemos a elegir al jugador de la U que para ustedes es la figura del partido. Alberto López. Asadi. Para Asadi el primero. Para ti Gonzá. Me quedo también con Asadi. Una mención honrosa a López que realmente ha estado impresionante. Leo. Asadi. Boce. Asadi. Bambi. Asadi mención también para el arquero. Asadi. Listo. No se diga más. En un partido con Pedrito también se suma. Con Lucas Asadi que es elegido el jugador mundo experto bici de la banda en la goleada por la Copa Chile de la U ante Chimbaru. Y en abril Petrobras tiene descuentos que te van a mover la aguja. Petrobras nos gusta que vengas. Nos encanta que vuelvas. Copa Chile por ADN relata Alberto Jesús López. Vendemos una más después del gol. Aprovechamos goles en el marco de la Copa Chile en diferentes escenarios Andrés. Tenemos el gol de Franco García en el partido que Unión Bellavista pierde 4 a 1 con Cobresal. Y el gol de Brian Hurtado que repite la victoria de 3 a 1 de Antofagasta en Calamá sobre Eléctrico Refinería. Y en el tenis Tomás Barrios. No son buenas las noticias porque en el segundo set 4 a 2 pierde frente al alemán Kiefer en la final del Challenger de San Luis de Potosí. Y elige AFP Modelo y aumenta tu sueldo hasta 300 mil pesos al año. Compruébalo en aumentatusueldo.cl Vendemos una más, muchachos de abril. Que se vaya la contaminación, Trova, y que no vuelva. Porque cuando la comida va y vuelve, va y vuelve. Antiax, comprimidos, masticables, combate la acidez de Laboratorio Sabal. Viene la U, acá está Palacios, busca el décimo. Está Palacios por dentro de la área, Palacios dentro de la área, viene el remate. Notable el portero. Remató Jason. Jason. Jason remató Jason Vargas. Notable se estiraba como el hombre de goma el golero, el guardiana. Tomás López, hay que aplaudirle al arquero. Ha recibido nueve. No es fácil. No es fácil, señoras y señores. Pero ha tenido unas cuantas, no un par, unas cuantas atajadas realmente notables. El golero, de verdad, mi respeto para el arquero. Mi respeto para Tomás López, de verdad, mi respeto. Y a ver si sigue en este equipo la próxima temporada, porque estos partidos es la oportunidad de lucirse y de repente ya algún equipo tal vez del ascenso lo está viendo López. Corner, tiro de esquina, tiro de escanteo, Petro Brás. Abierto, cerrado, tiro de esquina, Petro Brás. Nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Cuarenta y tres y medio, cuarenta y tres y medio al segundo tiempo, busca el décimo. La Universidad de Chile, el centro que va arriba, vía aérea, Casanova. Atento está el portero. Tomás López que va a salir desde el fondo, sin complicaciones ahora, porque la agarra, la pelota, la brasa. Se tira el césped, se va levantando y sale con una, con una, con una de bowling. Cámbiate la internet, fibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos. Mundo, tecnología al alcance de todos. Oye, Trova, te doy el dato, son 61 años, desde 1962, que la 1, un partido oficial, no marcaba nueve goles. 9-1 a Magallanes por el campeonato nacional de ese año. Viene Laú buscando el décimo, el envío que va, gol de Laú. Gol de Laú, el cielo Morales. Gol. Gol de la Universidad de Chile, en un resultado, bueno, expresivo, en un resultado acaso histórico, el cielo Morales, que ha tenido buen partido para el sector izquierdo. El cielo define con sutileza, con clase, talento y maestría, ante la salida de Tomás López. Pero, por favor, el arco del sector sur, nuevamente testigo de otra anotación del Buya. 10 a 0, 44 de este segundo tiempo, el cielo Morales. Marcelo, 10 a 0, indica el placar. Anota tú también un golazo para tu negocio con los camiones y buses Hyundai, para todo y para todos. Golazo por ADN, número 1 en deportes. Y ahora, otra vez, por el sector izquierdo del ataque, la Universidad de Chile recibe muy bien esa pelota, el cielo Morales. Nada que hacer la levanta, nada que hacer el arquero del equipo del mimbre. Y las dos manitos se levantan para los 10 de la Universidad de Chile. Increíble. Bueno, ahí lateral, Saque Manon, me preguntan acá si es el partido con mayor cantidad de goles que he relatado. Pero, mira, si yo recuerdo, fue años atrás un audaz nublense, 6 a 5, un triunfo de nublense, terminó. No dio adicional el árbitro. Muy bien, muy bien estudiante. No dio adicional, se saluda a los protagonistas, señoras y señores. Señoras y señores, lo ganó la Universidad de Chile. Ahí están los de Chimbarongo, respetuosos los de la U, también van a saludar a cada uno de los protagonistas de Chimbarongo. Los abrazan, claro, se saludan, dialogan, conversan. Bueno, no celebran mucho los de la U, más bien demuestran ese respeto, esa solidaridad también con el compañero de profesión, ¿no es cierto? Con el colega de profesión. Ha sido un resultado expresivo. A levantar la cabeza, muchachos de Chimbarongo, un sueño que estaban cumpliendo. Ha sido complicado, ha sido realmente algo, acaso por ahí, traumático para un futbolista. Ahora abrazan al arquero de Chimbarongo, los jugadores de la Universidad de Chile. Quizás lo felicitan por varias tapadas que tuvo el goleiro, el guardián. Va Cristóbal Campos también a abrazarse con los de Chimbarongo y particularmente, me imagino, va a ir a abrazar al arquero. Me encanta ese abrazo, me encanta ese saludo. Lo ganó la Universidad de Chile, quedará para las estadísticas el 10 a 0. La U clasificó a la siguiente fase de la Copa Chile, pero me quedo con esto, con el abrazo, largo abrazo, de Cristóbal Campos con Tomás López. Qué lindo esto. Así es el fútbol, ¿no es cierto? Bueno, los jugadores de la U van a saludar a sus hinchas que quedaron felices, los de Chimbarongo se van cabizbajo. Algunos lo motivan, le dan golpecitos en la espalda, vamos arriba, muchachos, le dicen el resultado final. 0 para Chimbarongo, 10 para la Universidad de Chile, la U sigue en carrera. Los aplausos de los hinchas de Chimbarongo, me ponen los pelos de punta porque acá se ponen de pie y aplauden, aplauden a sus muchachos. Vienen acá, están cercanos a nuestra cabina de transmisiones emocionantes, muy lindo esto, los pequeñitos, los más chiquititos, con globos verdes saludando a los jugadores. Terminó el partido, lo ganó la U porque lo viviste, por ADN Deportes, por eso, por más. Gracias, totales, de igual manera, el respeto para Chimbarongo. Buen relato del trovador del gol, Alberto Jesús López, por ADN, número uno en Deportes. Bueno, es llamativo también porque todo lo que ha descrito Alberto López en el final de compromiso es la imagen del momento. Jan, los futbolistas de la U que respetuosamente van y lo saludan y lo abrazan como campos al portero, a Tomás López, que hoy se va de la cancha de Valparaíso con 10 goles en contra. Vale decir, él tiene un registro que pasa a tener una historia, que son 10 goles en contra en un partido donde la U fue claramente mejor equipo y desde el minuto uno de compromiso, donde la lucha y la competencia no se estableció y se marcaron claramente, Boce, las diferencias entre uno y otro con esta abultada goleada azul. Así es, pero también hay cosas, a ver, cuando uno lo mira desde afuera y con una mirada más macro, es lindo también que tengan la posibilidad estos chicos de Chimbarongo como club, como ciudad misma, de enfrentar a la Universidad de Chile, debe ser una experiencia única. Ya después, desde lo futbolístico, es súper difícil analizar tácticamente este partido porque no es un partido que se dicte con las cosas normales que uno analiza normalmente partidos de primera, segunda o incluso otra división más. Fue muy atípico, uno lo que prácticamente está analizando es la toma de decisiones de la U frente al arco rival, con la seriedad que afrontaban este tipo de situaciones porque la U hoy día no necesitaba de elaboración para ponerse de frente al arco de este muchacho de Chimbarongo, la U hoy día necesitaba de un buen pase desde el medio campo, desde la defensa, poner más o menos a correr de frente a tus jugadores y de ahí era la decisión de tocar al lado o de pegarle al arco, eso fue el partido. Si uno mira el denominador común de todas las ocasiones del gol de la U, la gran mayoría provino desde esa característica, entonces hoy día uno analiza la seriedad con que afrontó este partido de la U, que me parece que estuvo a la altura, la toma de decisiones que en gran parte estuvo a la altura, salvo alguna excepción en donde a lo mejor se hizo cosas que normalmente no se haría, pero en la generalidad del partido me parece que fue un partido correcto y serio de la U. para que este tipo de situaciones como la que pasó con Colina, como la que seguramente vamos a ver en los goles de otros partidos no se vaya aumentando, bueno, la U estableció la diferencia en los primeros 15-20 minutos y a partir de ahí el partido tomó otro rumbo, tomó el rumbo de ¿sabes qué? Esto nos tiene que servir de preparación para lo que viene y después me quiero quedar con lo que pasó con Chimbarongo, es una experiencia única para ellos y seguramente le van a recordar el resto de su vida. Comentario de Jan Bocellur, ya nos vamos pronto a la cancha del Monumental para el duelo de Colo-Colo por la Copa Chile frente al Santiago City, ahora lo escuchamos a Lucas Asadi en TNT Sports. Con la diferencia de gol, supimos ganarlo, supimos hacerlo bien y lo supimos ganar bien. ¿Un partido de titular también? ¿Era algo que necesitabas también en este equipo? Sí, la verdad que lo necesitaba, creo que lo hice de buena manera y voy a seguir trabajando durante la semana para ganarme un puesto en el equipo. Al final del partido felicitaban todos al arquero, a pesar de la cantidad de goles, tapó bastante el arquero de Chimbarongo. No, no, la verdad que es muy bueno, es muy bueno el arquero y felicitar a todos, la verdad que estuvieron siempre comprometidos en el partido, nunca con mala intención y eso se agradece. Bueno Lucas, felicitaciones por la victoria y pasar a la siguiente ronda. Elegido por el equipo de ADN Deportes, también Lucas Asadi como el jugador mundo experto de este compromiso. Y para el hincha azul Andrés, usted reitera quién será el rival en la próxima fase de la Copa Chile. Será el conjunto de O'Higgins de Rancagua que ayer eliminó, no con pocos problemas, 2 a 1 a General Velázquez y tenemos más goles. Bueno, ahora recién lo citábamos, lo comentábamos, vamos a escuchar a Tomás López, el arquero de Chimbarongo a través de la señal de TNT Sport tras el 10 a 0 de la U. Bien, primero que todo, buenas tardes. Sí, bueno, hicimos lo que pudimos, trabajamos mucho la semana y no se nos dio, hicimos lo que todo el equipo querrá venir a hacer acá, que sabemos la diferencia y bueno, aguantamos bien el chaparrón porque igual no nos esperábamos 10 goles, pero levantamos, hacían uno, levantamos la cabeza al tiro y eso es lo que rescato desde el partido. Y rescatar también todas las felicitaciones que recibiste del plantel de la Universidad de Chile, de Toselli, de Cristóbal Campos, los arqueros del equipo rival. Sí, eso es una inyección anímica hacia la carrera que quiero hacer, estoy luchando por ser futbolista profesional, me tocó dar la vuelta larga, pero aquí estamos con todos mis compañeros, vamos a salir de acá con la cabeza bien en alto con el partido que hicimos. Pero tienes 20 años recién, ¿no? Estuviste en Colchagua, ahora llegas a Chimbarongo, imagínate que Jonathan Andía jugó en Chimbarongo y hoy día está en la Universidad de Chile, o sea, ¿se puede? Sí, por eso hicimos, estamos dando la vuelta un poquito más larga, pero sabemos que lo vamos a lograr. Como Jonathan lo hizo, también varios más queremos hacerlo, queremos dedicarnos a esto. ¿Te quedás con alguna tapada en especial, alguna que te haya gustado? Hay una del Churri Palazos que prácticamente era gol y vuela de manera impresionante. Sí, era la que le tiraron el centro atrás, estaba sola y se la saqué, pero todas, todas hasta la tarde, la inspiración de todos nomás, de mi familia que me apoyó siempre, la familia de mi porola también que siempre estuvo ahí y les mando un abrazo muy fuerte y un beso que me están viendo ahí en la casa. Lo amo mucho a todos, un besito. Bueno, felicitación igual por tu partido. De Tomás López, exfutolista de Colchagua, hoy sacando esa conclusión y esa cuenta acerca del momento que le ha tocado vivir y lógicamente esta estadística que él querrá cambiar en su vida de los 10 goles recibidos en un partido por la Copa Chile. Y marcamos el final de dos partidos más en Punitaki, ganó Cobresal 5 a 1, el último gol Franco García en el minuto 89 y en Río Bueno lo ganó Deportes Temuco. Oscar Salinas al 64 y Damián Saez al 92.